Y todo lo demás Mi parte favorita es cuando sale el primer ministro de Japón Como un super saiyajin cayendo Para poder Diciendo de la vez que fue en Inglaterra Que tiraron a la reina de Inglaterra Desde un helicóptero con James Bond Sí, con Daniel Craig Así como Exactamente Eso pero versión japonés Pone la música de la Genkidama en ese momento Ah, la música de Genkidama sería bueno Ok, entonces déjenme Voy ya listo Comenzamos a grabar Ahora sí, vamos a darle al intro Y yo les aviso ahorita que esté Y bienvenidos a un Ceno Show más aquí en su lunes Como siempre Con invitados especiales Bicho Franco de Twitch Y Gina G también de Twitch Así que démosles un aplauso Ah, creo que tengo el este De fenomenoide Famoso Y de primer nivel Hay aplausos Sí, ¿no? Ah, vamos a poner el de ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola! Creo que también hay aplausos Aplausos chingones Aplausos Que duran como dos horas Sí, exacto Y sus amigos David, Javi Y yo, su servidor Seal Y yo, Mario Y yo, Seal En su Y Seal está malito Y Seal está malito En su Ceno Show de hoy Y va a conseguir ¡Wow! ¡Wow! Porque esto es un Ceno Show Así que, bueno Hoy tenemos invitados especiales Así que vamos a Vamos a A seguir con la dinámica de siempre Con nuestros invitados Queridos Que el jueves pasado Fue cumpleaños de Bicho Así que Hay que felicitar ¡Ah, Bicho! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pos cumpleaños! Esperemos que te hayas pasado muy bien ¡Gracias! Ahí luego nos contarás Cómo te fue El viernes pasado Que festejaste Nos está Confirmando Que cumple 38 38 años Que ya le tocó Su segunda dosis De la vacuna Y que ya puede viajar ¡Qué bueno! ¡Qué bueno por Bicho! Y ya voy por la tarjeta Del INSEM ¡Ah, mira! ¡Perfecto! ¡Éxito total! Gratis hasta las patadas Dice Totalmente Así que, bueno Señor David Díganos ¿Cuál es el tema de hoy? Pues el tema Pues obviamente Empezar con Las Ilustres Invitaciones Que tenemos aquí Iba a empezar Con Gina Conji Pero Ah, no, ahí está Ahí está Pero se fue No, ya me van a hablar A mí ya me voy Olvidé con el Pues este De ellos De ellos que nos platiquen Un poco De Porque quería hacerlo Un poco más dinámico Porque tenía muy latente El tema de Cosas raras Que les han pasado A los A los Twitchistas A los streamers En En transmisiones En prisiones De que hayan llegado gente Y les dicen Tal cual cosa Entonces A Xenomenoide Nos ha pasado varias veces Igual ahorita Si quieren Les contamos ¿Cuánto podieron Primero me gustaría Primero me gustaría Que nos dijeran Cómo los encuentran En Twitch Para que ahorita Arrancando el stream Vayan a seguirlos Primero a Twitch Y luego se regresen A ver el El programa Y qué es lo que juegan Qué es lo que hacen más Y que nos cuenten Así como Anécdotas Creepy Con los Con el chat Y recuerden chicos Que si se unen Ustedes pueden ser Ese próximo Tipo raro Que les hace Preguntas incómodas Exacto 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 ¿No te lo sabes Al pan bicho? ¿Las damos primero? Sí Las damos primero Claro Ah bueno Yo soy A mí me encuentran Como Gina con G Sí Gina con G Y arribita Ahí está Arribita Yo ya llevo Ya voy a cumplir El año De hecho Próximamente Ya se viene El aniversario Del canal Ok Y Pues vamos a ver Que se organiza Porque soy muy mala Para organizar cosas Nosotros igual Pero uff La tanda me sale perfecta Dice Por tres Y bueno Yo streameo más Bueno hasta ahorita Eran más cosas De Nintendo Switch Juego en Switch Y tengo así como Mi calendario bien Desde el principio Decidí armar calendario Lunes Pokémon Y ir variando Entonces sí Diario es un juego Diferente Una anécdota Realmente no me ha pasado Mucho Por lo general Mi chat es como Muy lindo Y muy amable De hecho Tengo un mod Casi Nada más por stream Casi no se me da Lo de los mods Pero una vez Estaba haciendo stream De Era fin de semana Hice de Lego Lego Harry Potter Ok Entraba así Tratando de sacar Un maldito Hechizo Que no me salía Y sin pelar el chat Y esa vez Estaban varios De los amigos Y yo no me había dado cuenta Que tuvieron como Un comentario sexual Así raro Ok Pero pues yo estaba bien metida Y no tenía mods Entonces lo que hicieron Fue que solo tenía Un comando Que antes tenía La opción de Canjear tus puntos Por un comando Y pues el del rayo láser De Aloysus Rayo láser Entonces Empezaron a poner Rayo raro Así Se me hizo raro Y ya volteó Y ah sí El chat Entonces fue como Como la forma Que llamaron la atención Sí Fue muy raro Ok Pero de ahí Se portan súper bien Como que siento Que la onda Que sea Nintendo O sea Hasta ahorita Apenas empecé a hacer Como más juegos de PC Porque pues tiene Muy poquito que el arme Pero siento que Nintendo Atraya Atraya gente bonita Entonces No Todos los fandoms Tienen a sus fichitas Ve a Javi Sí No porque Las monas chinas Es en Rancagura No 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 sé como Smash Smash Probablemente Sí De que Ay ¿Qué haces? No estás jugando bien No sé qué Es inítenes Es esto Pero lo que Lo que hicimos aprendido Es que Sonic Trae gente rara Entonces Sí Acerca lo mario A la mitad De todos los De todos los xenomenoides Es que todos Llegan por mario Eso sí Sonic nos ha traído Lo mejor Y lo peor Al canal Nos ha traído gente Que está baneada De xenomenoide Y nos ha traído gente Que a la fecha Entraron por Sonic Y se quedaron Por todos Por los cuates Saludo a otro bolillo Por los cuates Exacto Sí No Luego sí Traen como de Era una anda rara Chavos Exacto La verdad es que Me sorprendió De por ejemplo Mario Las 30 horas Que se aventó Dije No manches Yo con trabajo Sí Esto también es cosa De fans de Sonic ¿Eh? Esto ya es pedo De los fans de Sonic Ya traen ese mood Raro Sí No, no Es algo ahí Que traen ellos Pesado Pesado Traen el ambiente pesado Tengo pendiente Uno de 24 horas O sea Hasta ahorita Solamente me ha aventado Dos de 12 horas Y ha sido muy cansado O sea Sí se vuelve 12 horas O sea Uno lo hice extendible Fue como El especial Creo que fue de 200 De Little Nightmares Y extendible y todo Pero A las 12 horas Yo les decía Ya por favor Déjenlo Porque no le puse el límite Dije Ay No va a pasar nada Nami lo van a extender Sí Con la gente estró Le dije Por favor Dejen morir Este stream Con dignidad Y ya Sí se quedó En 12 horas Pero sí 24 horas Sí sería como Mi siguiente reto 24 horas Yo no sé si podría Porque yo soy muy grumpy Si no duermo El día de las 30 horas De Mario Es que ese es el punto Si te veamos dormir Un stream Un stream durmiendo No podría quedar jetón Pero el punto es de que Luego la raza exige Que estés El día de las 30 horas Con Mario Ya de las últimas horas Que estuvimos Él y yo Con él Yo ya estaba así Y apenas iba Como en la hora En la hora 10 12 De Mario Y es como De no manches Y este güey Se va a quedar Despierta Y yo estoy Que ya me llevan La fregada Sí yo dije No manches Ahorita llego Y me doy un baño Y me duermo Sí Y así fue Llegué Me di un baño Nada más le di Su besito a Mario En el mensaje Y bye Yo por eso Y rápido Yo ya no sé Qué dijo al final Que el pobre Creo que lo veía Hasta llorando De que ya quería Irse a dormir Sí 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 De hecho El final Estuvo muy bueno A mil Yo dije Bueno Yo como salí antes Dije me voy a dormir Temprano Y me voy a despertar Como a las 3 de la mañana A ver cómo está Y lo primero No sé Qué es lo que más Me sacó Que todos vieran Vieran fans Random de Sonic Que estuvieran ahí Como no mames Este es mi juego Favorito Y yo Ni siquiera sé Quién eres Qué onda con estos ratos Pero luego Veías a Mario Y fue cuando se quebró Por eso Encontré un clip Ahí Ya estaba Ya por dentro Ya no era Ya no Ya no Ya no Era un humano Ya no tenía alma No es que además Mario se encargó Como de preparar Varios comandos Para Xenomenoide A lo largo Del ya casi Ya casi año O ya cumplimos un año En Twitch Creo que ya casi No Ajá No Casi un año Sí No porque Todavía streameábamos Cuando fue nuestro aniversario La vez pasada Lo hicimos en Youtube Entonces Vean Vean Nada más la edad Que nos cargamos En Xenomenoide Que hacemos especiales En Youtube Sí Todavía estábamos Comenzamos en Youtube Estaban chidos No pero lo que quiero decir Es que Mario Preparó sonidos Y comandos Como de Tal persona Le dio un golpe A no sé qué persona Y hizo un sonido Como de Dragon Ball Entonces dos En el chat Se pusieron a A golpearse Pero eso no es Eso es sin puntos Del canal Sin nada Nada más lo activas Y arrobas a alguien Y ya según Este Mario Le acaba de dar una patada A Javi Y este Ouch Y empezaron a spamearlo Y el pobre ya se veía así como Los huevonean Les dimos Les dimos time out Era Me parece que era Bolillo Y alguien más Sí De hecho Creo que Creo que Que sí Los mandaron A dormir un rato Era Bolillo Y No soy una multicuenta Que probablemente No soy una multicuenta Que probablemente Es una multicuenta De Bolillo Sí También quería preguntar Aprovechando que Ahorita todavía estamos En la entrevista A Gina Antes de entrar A la charla Me estaba contando Que le estaba dando Al Bokelol Y yo tengo dudas Muchas dudas Entonces ¿Qué tal está? Cuéntanos un poco Una reseña ráfaga De Bokelol Yo tengo La mala experiencia De no haber jugado LoL O sea Nunca le entré Lo instalé Y nunca lo entré Tampoco nosotros Hablan mal ¿No? Entonces Siento que sí Le tienes que agarrar Bien la onda Y sí se vuelve Un juego para con amigos O sea No Te pierdes Creo que como LoL De jugarlo con extraños Pues no O sea Existe toda esa estrategia Que puedas tener De hecho Estaba ahorita jugando Con varios del canal Y era eso O sea Tienes que ser tu equipo Puedo ponerte a jugar con ellos Ya lo demás Es lo de menos Se ve muy bonito Sí se ve muy chido Los madrazos Está Está espectacular Entonces Sí hay que Hay que armarlo Pero sí me gustó Ok ¿Va a tener Pay to win? No O va a ser más Tranquil Pues sí va a tener Pues Es que es Como cualquier juego Gratis O sea Sí le vas a tener Que invertir Ok Y más Y la ventaja Es que si tienes amigos A lo mejor Si se mantienen En el nivel No va a ser necesario O sea Vas a poderte divertir Pero si ya Le fue la Zolosi Que eso es lo que pasa Con Pokémon Go Por ejemplo De que yo a la fecha Creo que nada más Le he metido Obviamente los datos Del teléfono Pero a la aplicación Como tal Creo una vez 10 pesos Para un día De la comunidad Y ya Ok Y es O sea Que puedes llegar Muy lejos Y meterle Varo O puedes hacer Un poquito más De cosas Si le metes Varo Pero también No es como De que Si te mantienes Como sano O a lo mejor Un poco más No sé Como más En los límites Como que puedes No pagarle al juego Y pasarla bien Pero si son manchados Porque si ha habido Sobre todo Los Poké Los Fest Que ahorita Apenas fue uno El del año pasado Costó como 350 pesos Y no hay manera De que lo pagues Con moneditas Entonces El de este año Solo costó 100 Entonces estuvo Más accesible Pero si te hace pagarlo Porque dices No manches Si quiero el o no O si tienes amigos Con uno que pague Ya Te repartes Órale Aquí están los Pokémon Órale Si siento Que el amigo Los atrape Y se los pase Porque se los cambie Por subas Sí Eso está chido Yo tenía pensado Antes de pandemia Que iba a ser El evento este En Monterrey Si teníamos Más o menos Planeado Ir a echarnos La vuelta Y este Ahí tenía pensado Meterle Sus 200 300 pesos Para la experiencia ¿No? Pero En un evento Como más Más importante Fuera de eso Sí Yo también soy De la filosofía De no le voy a meter Dinero a esta cosa Y también mucho De lo que Mario dice Es como de Ok Ahorita está saliendo No sé Regigigas Nada más En el de En el evento especial De bla 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 Pero Este fin de semana Que fue otra vez El fest Ya lo aventamos A todos Y es como de Ya lo tengo No me costó nada Nada más Tuve que esperarme Un año No tuve que esperarme Sí de hecho Pues sí Nada más Sí La paciencia premia Es que es un poco Pues el modelo ¿No? O sea en realidad Siempre es No pues conseguirlo antes Yo por ejemplo Si estuve en En los dos fest El del año pasado Y este Por ejemplo Desde el año pasado No me acuerdo Si fuera 350 Yo creo que era más barato Porque el que sí Me acuerdo que estaba 350 Fue el de este año Que era el común No fue el de 25 aniversario De toda la franquicia En general de Pokémon Y liberaron creo que A Mew Shiny Que ese creo que sí Solamente va a salir ahí Y ahí sí yo lo vi Dije 350 Y dije No Ese sí No Yo juego diario Me encanta este juego Porque digo Pagué ya dos fest Que creo que el otro Costaba como 200 Y este costó Como los 150 Creo El de este año Estaba más barato Entonces estaba muy accesible Y de todas maneras Aún así te das cuenta Que por ejemplo En el fest del año Del año pasado Liberaron creo que A Victini Y liberaron a Mewtwo Oscuro Y eventualmente Conforme pasaron los meses Le empezaron a llegar Llegaron normal Entonces igual No es como Está chido Por un lado Solamente a los Antrabancados Como yo Que quieren tener La experiencia del fest Pues es como de app Tú puedes pagar Pero tampoco es como de app Nada más ustedes Y ya Ya ustedes son los que ¿Sabes cuál ha sido Mi experiencia Con los juegos Así de realidad virtual? Que el gasto Se vuelve fuera De la aplicación No sé si alguno Conoció Ingres Ingres Y tú sí Era el El papá De Pokémon Ajá Y este juego A mí me Me exprimió Pero por todos los eventos A nivel mundial O sea Era de Va a haber un evento Había dos eventos al año Y no llegan a México Entonces ¿Qué crees? Va a haber un evento En Costa Rica ¿Nos vamos? Pues nos vamos ¿No? Y ya vas a Costa Rica Solamente jugar O va a haber un evento En México O si llega a haber evento En México Pues sí Pero vienen todos Y entonces te toca Recibirlos ¿No? Y la gastadera Es mucho la gastadera Fuera del juego Y eso es algo Que yo he vivido Y con Nintendo Y con Pokémon No tanto Pero sí ha sido El salir Los community Cuando podía salir Pero yo creo Que ya venían eventos Así justamente Con lo que venía Para Monterrey Pero la pandemia Sí les detuvo El plan Machín Pues había muchos En Estados Unidos O sea Sí me quedé Con muchas ganas De ir a los que sigan allá Pero pues también Allá el problema Es que sí son muy limitados De Te inscribes Y los que entran Y Y otros tipos de eventos Son más el global Te inscribes gratis Pero tienes que ir al lugar Y Se vuelve más un gasto Fuera del juego Y eso es lo que a mí Me ha exprimido así mucho Esos juegos de realidad Y yo siento que ahorita La pandemia fue lo que Afectó mucho Porque esos son juegos Para salir Como dicen Este No nos vayamos Vámonos a algo más Más cercano Por ejemplo Cada domingo Era irse a ver A los amigos En la meda central Para ir capturando Pokémons Sí, sí, sí Pero se adaptó muy bien ¿No? No sé si lo sigues jugando Tú Javi dices que diario Yo sí lo sigo jugando mucho Pero jugaba diario El trabajo Pero pues ahora Yo sí bajó mucho Mi actividad En el juego Porque pues ya no camino A ningún lado No, de hecho Bicho tiene toda la razón O sea, el problema Porque me acuerdo que De hecho hasta para mí Fue muy emotivo Yo recuerdo cuando fue El fest del año pasado Porque el O sea, primero Lo que tuvo que hacer Es que Pokémon Tuvo que reinventarse Por completo Porque Muchas mecánicas No, o sea Todo El problema es que El juego estaba Está completamente Basado en su comunidad ¿No? Era de Mis mejores recuerdos Que tengo con un juego De Pokémon No es No es con ningún juego Tradicional Definitivamente no es Con escudo y espada Es yo yendo con Con David Y con los Poké Amigos A tomarnos una cerveza Después de un día De la comunidad Eso sí es como Ah, no manches Esto es Pokémon GO Y o sea El problema precisamente Es que pues Toda la mecánica Era ir a juntarte Y ahora ¿Cómo haces? En una época Donde nadie se puede juntar Entonces Tuvieron que inventar Las raids Remotas ¿No? Y era como Ah, tal Movieron todo Con inciensos Que regalaban diario Podías atraer Pokémones Y así estabas en eventos Entonces De la comunidad Te clavas un incienso Te acuestas en el sillón Y ahí estás Pero es súper aburrido A mí se me hace muy tedioso O sea Yo no puedo No puedo estar cuatro horas Nada más ahí Tratando que me salgan Así me pasó Así me he pasado En los últimos Donde es como Bueno, nada más Que me salgan Los tres shinies Para tener el shiny Bebé La segunda evolución Y la tercera Ese vicio También me lo Implantó Mario Mario Sí Ajá Que es como Ah, para tener los tres Y ya es como Suena bien Vamos a hacerlo Pero ya después Con esta mecánica Es como de No, güey Nada más un pinche shiny Y yo ya me voy Porque No sale No estoy haciendo nada Ahorita podría estar No sé Limpiando la casa Y estoy haciendo De hecho Yo no sé En eso Mucho En pandemia Pero pues de repente Sí sigo entrando A eventos Este fin de semana Que estuvieron liberando Varios legendarios Y justamente Con las raids Que dice Javi En remotas Pues sí se armaron Varios pokés Legendarios Que no tenía Sí Hasta noviembre Del año pasado Yo dejé de jugar Pokémon Go Porque no Yo la verdad Yo ya no encontré sentido Es que Esto es justo eso El core mechanic Que es lo de atrapar O sea Es lo que más me cae Yo no atrapo Pokémones Yo lo que me volvió Adicto Fue al PVP Porque ese lo mejoraron Porque antes Estaba bloqueado Como que nada más Podías hacer cinco batallas Al día Y si querías más Tienes que caminar Entonces era como Ay no que hueva O bueno Más bien era como Que me voy a ir a caminar A un lado Pero ya le quitaron eso Ahora puedes pelear Toda Creo que hay un límite De peleas al día Y yo nunca le entré Machín a las peleas Yo le entré muy Machín Y yo creo que es por eso Que lo sigo jugando Porque se volvió bien adictivo Y luego empezaron a sacar Como eventos chidos Como de Ah esta semana Es la Bueno por ejemplo Copita Que es como Aquí puros Pokémon bebés ¿No? Ah sí Hicieron un evento de Vido Que básicamente fue como El trial Para el evento De el pez Como que metieron Muchas nuevas mecánicas Dijeron vamos a ver Como funciona Se inventaron el evento De Vido Que neta me encantó Como todo el marketing Que hicieron Porque nunca Yo creo que se divirtieron Un chingo Porque hay como una foto De un Vido Frente a Reguigigas De Vido No le tiene miedo A nadie Ni nada No y la canción Que salió en el canal Oficial de Pokémon El del meme Pero es con Vido Exacto Pues es que era eso Justamente Había una copa Que era Unamente usar Vido Igual yo andaba Buscando el meta De no ¿Cuál es el bueno Acá? Tal Tal Entonces obviamente Pues en ese sentido Yo sí me clavé Pero igual Pues también Debo admitirlo Es un PvP Que está un poco roto Porque Es el problema de Pokémon Como que se establece el meta De cuáles son los Pokémon Es buenos Y Pues ya en realidad El resto es como Piedra, papel o tijera Ver cuál es el que escogió El otro vato Y Hay equipos con los que Nunca vas a ganar Hay equipos con los que Eres demasiado efectivo Y Pues ese es el problema ¿No? Como que Como que se vuelve ahí Ahí nada más es como El instinto competitivo De Sí, sí, pues Sí, pues Yo solo le entré Perdón Nada más para sobre Yo no le enteré Para nada Las luchas Al PvP Pero yo me volví Como Fui la coleccionista De Quiero todos ¿No? Y Toda mi Toda la primera generación Lo tengo en macho y hembra ¡Wow! Fue mucho ¡Wow! Mario tenía un orgasmo Ahorita mismo ¡Oh! ¡Los dos! ¡Los dos! Entonces Ella va Todos así De Uno, dos, tres, cuatro Y Si llegan a tener Shiny En Shiny Ahora imagínate Niño y niña Niño y niña Aparte ¡Wow! Es muy estresante Porque Tanto evento O sea Cada fin de semana A mí eso me hartó O sea Cada evento No acababa uno Y ya estabas en otro evento O sea Ahorita me tocó En vacaciones El fest Pues fue así como Con mi Con quien me recibió aquí Es ¿Vamos a jugar en el centro? O sea ¿Podemos jugar un rato? Porque necesito Obtener esto ¿No? Entonces Ay sí Es muy muy pesado Pero Ni modo Así es Podría entrar En ese tema De las mecánicas En los videojuegos Que hacen de tu videojuego Favorito Una tortura ¿No Javi? Sí No De hecho Ahorita que hablaron Del coleccionismo Ya nada más A mí me da asco Cada vez que llego En mi Pokédex Porque todo está Medio organizado Bonito Hasta que llegas a la sección De Pikachu Y hay un chingo De Pikachu Con sombreros Y Lo peor es que tú sabes Que es una pendejada Pero ahí los tienes todos Y pa' colmo Como Pikachu Hombre y niña Sí tiene la diferencia Porque su colita Su colita redonda Yo digo Necesito el niño Y el niña Con sombreros Todos los que tienen sombreros Son niñas El Pikachu macho No se presta Para esas cosas Aparentemente Sí Sí Y todo siempre Siempre Pikachu Porque en los juegos clásicos Los que se disfrazan Siempre son niños O sea el Pikachu Luchador es luchadora Ajá sí Y eso está raro Porque igual En Let's Go Este Creo que nunca No te puede salir Un Pikachu macho Siempre es una Pica niña Sí Porque si no No lo puedes disfrazar Sí Está bien bonito En serio Wow Bicho bichón Ahora de tu lado Cuéntanos Un poco de El bicho verso Y también un poco De tu chat Si alguno de ustedes Se ha puesto creepy Y así como ahorita Triggereamos Pokémon A ver si Si tienes algún Si triggereamos Algo Para Triggerear Triggereable Ah pues este A mí me encuentran En Twitch Como bicho Bien bajo Franco Allá Esquinita Allá Sí Ahí No sé En dónde Por acá Ahí Ande con tus manitas Así Por acá Por acá Ándale Ahí está Exacto Ahí pícale Así le encuentran Como bicho franco Ahí está Listo Este Y También Igual como Gina Streameo cositas de Nintendo Ahora sí Que lo que haya Ahorita me estoy aventando Por ejemplo Juegos de aventura Como el Paper Mario También jugamos Smash Paper Mario Eres el Origami King ¿Verdad? El Origami King Que está buenísimo Ok Este Smash Mario Maker Mario Kart Splatoon Somos fanáticos Del Splatoon Y así varios Ah el Splatoon ¿Estás listo para el 3? ¿Ya? Ay sí ¿Tu cuerpo está listo? ¿Tu cuerpo está listo? Mi cuerpo está preparado Listo Lo que tú quieras Ya quiero que llegue Ese Splatoon Ya ¿Cuándo sale? Inicio Pero no Que arreglen El online Maldita sea No pero es que Creo que Splatoon Sí O sea El problema De Nintendo Online Es que Splatoon Sí tiene su servidor Dedicado En teoría es mejor El problema El único juego Que es competitivo De internet Armar partidas En Splatoon 2 Es una tortura Es como Quiero jugar con bicho Ah ok Pero tú no tienes que jugar solo Y esperarte A que bicho franco Le caiga de casualidad ahí Sí Ese no es el internet La red Así como Jala bien La interfaz para hacerlo Es una porquería Obliga a usar la pinche aplicación Popó del teléfono Sí Yo podría tolerar Que La media hora que se avientan Las chicas del platón ¿Cómo se llaman? Marina y Este Cali Mari Miley Cyrus Y Belly Y Maris Son del 1 Del 1 Ajá Este Yo me podría Esperar así Que se traten la triste Media hora Cuando arranca el juego Pero que el triste Online Lo arreglen Porque tantito Te desconectas Por 2-3 segundos Y ya te fuiste De la partida Sí Órale No Y en otros juegos Que hemos jugado Online Porque al final Si les das El time out De ya te estás Desconectando Lo siento No puedes jugar O sea Siento que eso ayuda Porque Pues si no Te estropearía el equipo No De hecho Por ejemplo Monster Hunter Tiene ese pedo De que A veces La partida Te saca Pero tienes Ese chance De tú Volver a regresar A la misma partida Por algún tema Y te dejar así En donde te quedaste Con tus amigos ¿Dónde fuiste? Ya fui por un refresco Ya regresé Y es que Ah que bueno Bienvenido No sé qué Y qué les cuesta Hacer eso O cosas que ves Hasta no sé En Fortnite O en Overcooked Que es como De que haces tu Tienes tu lobby Juntas a tus amigos Y cuando ya están listos Todos se meten A una partida Son cosas Que el juego online Tiene desde Halo Y que Splatoon No tiene Por alguna extraña razón Yo El juego Es increíble Yo lo amo Pero sí Su sistema online Es De Lo amamos Y por eso Lo criticamos La verdad Yo sabes cuál es una mejora Que necesitan Es que Es que puedas ver Antes de que empiece la partida Qué armas tienen tus Tus compañeros De tu equipo Es que es una A mí me ha tocado Que llego Empiezo Y todos tenemos el rodillo Y hay cuatro rodillos Y dices No No Esto ya valió Dices Esto ya valió O Tienes Los cuatro snipers Exacto Y los cuatro snipers Ay no Esto no va a salir bien Entonces justamente Deberían tener como un sistema Para que puedas ver Porque de todas maneras El juego está hecho Para que pruebes muchas armas O sea Simplemente es Ok Esta persona tiene esto Yo puedo escogerlo Pero como aparte Te ponen en Al azar Está difícil O sea Como que lo tienen competitivo O sea La parte de Bueno Es que no sé Cómo se llama Esa parte del competitivo Se me fue Pero si lo tiene Deberían de aplicarlo Para el normal Sí exacto O sea Justamente Son muchas cosas Que son como cosas Chiquitas Pero que de calidad De vida Pero que mejorarían Muchísimo De hecho Bueno Yo para empezar Apenas pude experimentar Bien cómo debía Ser jugado Splatoon Porque yo por desgracia Cometí el terrible error De comprarlo en Japón En Japón Está en japonés Y nada O sea Para mí fue una experiencia Muy complicada Porque para empezar No entendía las mecánicas No le entendía el juego Luego Miss Fest Intentamos David y yo Que coordináramos un fest Y nunca pasó Porque a mí me tocaban Los fest de Japón No me tocaban los de México Entonces Me acuerdo que una vez Fue el de las tortugas ninja Y él no más Soy Miguel Ángel ¿Tú cuál eres? No pues el mío Es de Hello Kitty Yo soy Kitty Y ganó Kitty Chavos Kitty siempre gana Ganando como siempre Ella Ahí se le dio Y dicho Tu chat Que alguna vez Que se haya puesto extraño A lo mejor hace poquito En este momento En el fest Justamente tengo uno reciente Que fue en el bicho fest Ajá Este Que era bicho fest 200 Que se volvió 300 Este Acabamos de vivir este fin de semana Pasado Pasado El bicho fest Hace dos fines de hecho Ajá No ese fue hace dos Hace uno fue el de 300 Para ser precisos El 17 de julio Es correcto Es correcto Sí porque este día Fue mi cumpleaños Nada más por eso Pero sí es cierto Sí lo mencionó bicho Sí Y justamente Este Estábamos jugando Si no mal recuerdo Among Us Este Para colmo O sea a mí me gusta mucho Por ejemplo Hacer Este Hay un día en la semana Que siempre juego Con la comunidad Ajá Este Y pueden meterse al chat Y hablamos Y justamente en el bicho fest Fue cuando se metió Así alguien al azar Y empezó a insultar Porque Quiso llegar como tipo Deadpool O sea empezando a decir Palabrota y media Pero sin conocernos Ni nada Ya Sí Entonces En audio En audio Ah Pero primero lo bloqueó Del chat ¿No? Discord Del Del de Twitch Ah ok Del de Twitch Y entonces se mete No sé cómo encontró el Discord Bueno Ponen el comando Discord Y ahí está Y se mete en el Discord Y empieza a insultarnos Me empieza a insultar De que te voy a matar Y te Bueno Órale Wow Llegó fuerte Wow Entonces Y yo así de Tengo a los niños ahí Y estamos hablando de niños Como de Once Doce Trece Catorce años No puede ser Entonces Eso ha sido la más creepy Que me ha llegado Y se escuchaba que estaba ya Grandecillo O también se veía que era un niño También se escuchaba O sea No niño Es que los adolescentes Hoy en día A lo mejor así me veían mis papás Cuando me tocó ser adolescente Pero están bien raritos Sí Aunque miren De dieciséis a veinte años Dieciséis a veinte años Más o menos por la voz Desde el Ah ok Más o menos de esa edad Lo ubicaste Es que también está grande Que no inventes Que les están enseñando Ahora en la escuela Exacto Sí caray Entonces nada más era de Sabes que lo saco Lo bloqueo Y ya Pero es que al momento No sé ustedes Al momento no reaccionados A mí me pondría muy nerviosa De puta que hago ¿No? O sea ¿Cómo se elimina? ¿Por el stream? No no Sí ha sido A mí se me pone muy nerviosa Yo sí estaba tranquilo Pero el problema es De que me estaban diciendo Ya sácalo Ya sácalo Y yo sí Se me trabó el disco No y además Las computadoras Como que huelen el miedo Y es como de Eh sí me trabó Y se me actualiza ahorita Justamente se les ocurre Bloquearse raramente Cuando más lo necesitamos Sí A mí en lo particular En stream Nunca me ha pasado nada Así Tan raro Pero como fenomenoides Sí nos han tocado Cosas extrañas Bueno sí Es que en parte A él le pasó Le han pasado cosas raras Pero no Ajá Que hiciera pipí En vivo Y cosas así Ajá Que orinar Que orinar en vivo A fuerza Sí Que su primo lo hizo Y que le Dice pues Detaminarlo ¿No? Porque mi primo lo hace Así que tú también Entonces Estuvo raro Pero creo Nada más Sabes El que se mete Insulta Y de repente Desaparece Pero fíjate Pero Ese sí fue Este Ese sí fue Un poquito más hardcore Porque él se metió Al disco Hablar O sea Sí es como Una cosa es que te insulte Ahí en el chat Pero ya meterse al disco Ya es como Más chamba ¿No? Es como A ver Quiero joderte de verdad Ahí es donde yo sí Aplaudo la mecánica De Discord Que tiene Amino Por ejemplo Que ella sí es como De yo voy a controlar Perfectamente bien Quién está aquí Quién habla Y de qué habla Bueno Es que son filosofías Diferentes Porque desde el principio El Discord De Xenomeno F Como esto va a ser abierto Para el público Es una favela Esa madre Sí, sí, sí Exacto Que hagan en el Discord De Xenomeno De lo que se les dé la gana De repente Ya nos metemos A borrar Un par de comentarios Con groserías Así de que Una y otra Y otra Y otra Es como Güey Tan rico Que es el idioma español Como para que solo digas Bajaderías Y de hecho Cuando fue Está agarrando vuelo Ese bicho Fue ya en la noche Cuando fue lo del karaoke Justamente Fue cuando les dije Tengo dos canales De chat de voz Entonces fue cuando Todos les dije ¿Saben qué? Nos pasamos al otro Que es más privado Y yo los Así como a mí Los fui mandando A todos Ok Pues también así Aquí como en el que cayeron Saludos a mí Sí, justamente aquí Que es más VIP Este es el VIP Aquí se está barrido Exacto Aquí tenemos barrido Eso decimos Pero luego medio show Llega a Dr. Bach Ah, sí O Pivo Palomo O Pivo Palomo ¿Qué pasó? ¿Qué andan haciendo? O Emma O Emma, sí, exacto Es como vivir en una mansión Y pues de repente llegan Dicen Bueno, yo también ya vengo La mansión de Playboy Ah, de la mansión de Playboy Exacto Ah, qué buena mansión Y de repente llegan Uno que otro invitado especial Que andaba por ahí Este Quemando en las patas del diablo Ahorita Mario podría caer En cualquier momento Sí, de hecho Hay un show En donde Dr. Bach Cae casi a medio show ¿No? Sí, exacto Sí Esa es la magia de esto amigos Así que La magia de hacerlo en vivo Sin cortes Porque esto no tiene cortes Así que Así que píndeme ¿Qué van a decir? ¿Y por qué esto se va a sin edición? Esto se va directo Porque como es lunes No me da tiempo a editarlo Entonces se va directo Así como tal Oh my gosh Así que bueno ¿Qué más sigue? Bueno, aparte de la gente rara Este Hablando de gente rara del chat Ahora vamos a hablar de gente rara con dinero ¿Con dinero? Que este El año pasado Bueno, el año pasado El show pasado Estábamos O hace dos No estoy seguro Estamos hablando de cómo ahora La carrera espacial es entre millonarios Ya no entre gobiernos ni países Yo creo que de entrada Porque los millonarios de la actualidad Ya son escalofriantemente millonarios O sea, ellos podrían ser un país En sí mismos Y pues se dan el lujo de No, ¿y ahora qué hago con mi sobrante? ¿Me compró toda la colección de Amiibos? ¿O hago mi estación espacial Y mi mame de turismo? Y pues bueno Ahora le tocó el turno al ex CEO de Amazon Porque dijo No, ya Amazon ya se maneja solo Yo me voy a ir a este A ser rico Voy a vivir la vida de rico Voy a ir a hacer cosas de rico Y ahora este güey ya se fue al espacio No me acuerdo cómo se llama su Su compañía de viajes espaciales Pero pues ya la tiene Y se supone que Cuando se fue el vato de Virgin al espacio Fue como de Ah, me ganaste por una semana, perro Que ya nace Fue como de Muchas felicidades a mi amigo Pero yo voy a llegar más alto Pero en mí está más cómodo En el mío tienen portavasos Y cosas así Tiene una forma más peculiar Sí, exacto Y bueno, ya que iba este vato Iba otro más o menos de su edad Un morrillo Que no sé si es Bueno, supongo que es pariente de besos De kisses Y una pilota ya muy veterana Que fue como de Ah, pues ahí tengo un chance Tengo un chance Tengo abierto ahí un espacio El fin de semana Como para volar Les late Ah, sí, no late Y pues eso Que llegó más arriba Todavía no se considera Como que salieron al espacio Pero estaban como orbitando Sigan en órbita todavía Y de que su Sí Y de que su cohete Pues sí fue Es reutilizable O sea, sí es como Sí podría verse como un taxi Un taxi espacial Pero pues, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esta Guerra de billetazos Entre estas personas? Pues Ah, bueno No sé, ¿alguien quiere empezar? Así que yo A tú adelante si quieres O a los invitados A mí empiece y ya no lo paran Sí Sí, no, por eso Por eso avisamos Este, no, bueno Pues yo principalmente Ahorita lo que está O sea, la cuestión es de que O sea, de los tres Yo creo que La pelea O sea, sí es un poco Siempre, sí es pelea de egos Sí, esto sí ha pasado mucho ¿No? De hecho En la época Batman contra Iron Man, literal Sí No, y no es la primera vez que pasa Cuando fue la La revolución industrial Que teníamos Fue este Rockefeller Y Carnegie Tenían esta Esta pelea a ver Quién era el más filántropo O sea, en Estados Unidos Casi todas las bibliotecas Son de Carnegie Y llega Rockefeller Y dice Ah, sí, pues mira Hospitales Y otro No, no, no Pero yo hice Esta escuela pública Pues yo Entonces En realidad No es porque realmente Sean filántropos La gente que estudia ahí Pues no Pero la hice yo Es justo Tiene mi nombre Pero es justo eso No es tanto Porque realmente Quieren ser filántropos O sea, bueno Digo, al final Lo que hacen es Le ayuda a un grupo de gente Pero en realidad Es porque quieren Demostrar algo Porque yo creo que A estas alturas Pues ya no tienen A quien impresionar Más que a sus Otros millonarios ¿No? Entonces Por un lado es eso Ahora Yo personalmente Pienso que es un poco Más útil Lo que hace Elon Musk Porque Elon Musk Si tiene O sea Son diferentes Elon Musk es el que Tiene como más su onda Porque Elon Musk Lo que se dedica Es a hacer Viajes espaciales Pero básicamente Son para Para servicios Gubernamentales O de satélites Y tal ¿No? O sea Por ejemplo Hace Tuve la oportunidad De ir a Houston Hace poco Y cuando vas A la estación espacial De Houston Lo que te dicen Es de que Estados Unidos Ya no había La razón por la que Estados Unidos Nunca fue a la luna Otra vez Es porque es carísimo Entonces Hubo una época Después del accidente Del Discovery Que fue el que El transbordador Que explotó Que dijeron los gringos ¿Sabes qué? Bueno más bien Bueno si fueron El gobierno dijo Ah eso es que Es mucho dinero Ya no vamos a hacerlo Y de hecho Todos los Todos los Viajes de la NASA Salían desde Rusia Entonces Hasta hace poco Llegó Elon Musk Que ya perfeccionó La tecnología El cohete regresa Que es como El aspecto de ingeniería Más importante Que regrese Que pueda reutilizarse Y pues básicamente Pues ya pueden mandar De una manera Muchísimo más económica De lo que dejaban Los rusos Porque los rusos Aprovechaban Para dejarse las caras De los gringos O sea pues Yo creo que costaba Como 10 veces más De lo que ahorita Les cobra Musk Ahora Este Richard Branson Y este Jeff Bezos Pues ellos nada más Es turismo espacial O sea Musk por lo menos Puedes decir Bueno Son viejitos Ricachones Aburridos Son viejitos Ricachones Que andan diciendo No miren Para el turismo espacial ¿Pero turismo espacial Para quién? Para Slim Para Es muy interesante Porque el chavito Que iba O sea yo lo que estaba leyendo Es que fue justo Por subasta O sea Decidió poner en subasta El lugar Voy a poner El primer viaje Y voy a subastar Entre todos esos Ricachones Que andan entre las sombras Para que viaje Incluso quién fue Ni siquiera fue El que ganó La subasta Sino que el que ganó Dijo Pues véndeme uno Para mi hijo O sea Ahí no seas mala onda Quién sabe O sea Lo subastó Creo que Como en 25 28 millones De dólares Fue el que ganó Y dijo ¿Sabes qué? Véndeme otro Y de hecho Él no fue Por temas de agenda Que no le quedaron Las fechas Y ya no fue él Y mandó al que le había Comprado el segundo boleto Entonces Realmente ni siquiera Es una batalla De ricos Que hacen los cuetes Es entre ricos Que quieren viajar Y que yo te suelto el dinero O sea Ni siquiera vas a invertir Tú yo te voy a pagar Con estos 28 millones Haces el siguiente vuelo Y así se la van a llegar ¿Te imaginas ser tan mal padre Que ni siquiera Estás dispuesto A ir al espacio Con tu hijo? Es que Y nadie está Y nadie Ajá Exacto Y nadie está hablando De un problema Colateral De De que Esta raza Tiene un chingo de dinero Y probablemente La podría estar invirtiendo En cosas más útiles Para el mundo Y no Está decidiendo hacerlo En Turismo espacial Que es Ultracontaminante Yo aquí me pondría Medio Greta La chica que se peleaba Con Trump Es como de Güey ¿Por qué haces eso? Mejor pues te instala Pinches Celdas solares Gratis Para todas las colonias Del mundo Energía más limpia Y sustentable Con una mano En la cintura Pero que es como de ¿Por qué puedo hacer eso? Si puedo yo Irme al espacio Es un tema de Edomismo También muy cabrón Hay una página La verdad Les debo el dato La voy a investigar Es una página Donde te muestra Como en un timeline Toda la fortuna De Jeff O sea Todo lo que tiene Y así Con una pequeñísima parte Te mostraba Cómo podía cubrir Al día de hoy Todos los tratamientos De cáncer De toda la gente Del mundo Y era una pequeñísima Parte de su fortuna Esa línea es Y te muestra Muchísimo Y dices Si él En cuánto tiempo Lo ha hecho Tú no sabes Cuántos están Tras las sombras Que tienen Más peso Lo que decía Que estos ricos Estos tres Que hemos mencionado Ahorita Pues ya Sus fortunas Son escalofriantes Son Inalcanzables O sea Ya Ellos solos Podrían resolver Varias cosas Pero pues Se están dedicando A lo que les interesa Mucho también Del tema De que Este Este señor El marido de Grimes ¿Cómo se llama? Elon Musk Elon Musk Elon Musk Ese güey también ya Como institución Con el tema De los carros Es como de Ok Estás haciendo Este Desarrollo de internet Con tus satélites Los carros Este Eléctricos Y demás Eso Pero pues Qué tanto Estás haciendo Ese desarrollo Para uso Popular ¿No? Que es como de Si tengo Si tengo las patentes Si las estoy abriendo Pero al final de cuentas Los productos Que está haciendo Pues son premium Y no son para todos Entonces ahorita Que incluso ya se está viendo Que su internet Va a llegar a México O ya está en tratos O ya está No sé La verdad Es como Para quién va a ser O para quién va a estar dirigido Y quién lo va a poder pagar ¿No? Viene con el pillofón Viene en plan Con pillofón Con el pillofón Exactamente Me lo robó Ay perdón El pillofón Es que prácticamente O sea Ya es Ya es pelea de egos O sea Porque ni siquiera es de Yo soy más rico que tú Sino Ya es Yo hice esto primero que tú Sí claro Y tienen Es que antes era el ego De los países Era Estados Unidos Fue el primer país En llegar a la luna Ahora es el ego De una persona De soy el primer Ricachón En llegar al espacio Sí Es correcto Y entonces como son Este Ahora sí Es gente Que ese dinero No es de sus empresas Sino ya es dinero De ellos Este Dicen Es mi dinero Yo lo puedo gastar En lo que yo quiera También están en su derecho Pero también Es que aquí Entramos en una En un debate De moralidad De cosas propias No sé Y Y la verdad es que Por ejemplo Si tú le quieres decir a Por ejemplo A Jeff Bezos Oye Con algo de tu dinero Pues ayuda para el tema De alcance Él va a decir Oye Pero este es mi dinero O sea ¿Por qué? Yo también Y también yo creo que Debería otros intereses O sea A lo mejor Y no creo que Sí debe de ser Yo te puedo dar ese dinero Pero yo creo que Si hay alguien que dice No, no, no Te lo voy a aceptar O sea No me conviene tener A toda la gente sana O sea No me conviene curar A todos los de cáncer Porque al rato Yo como voy a O sea Sí creo que Es un tema Bastante delicado De No es solamente La gente que tiene dinero Sino la gente Que a lo mejor No les deja hacer También cosas O sea Sí Sí es como Muchas cosas Y algo que yo no había visto Venir Era el tema Del impacto Ecológico Sinceramente En todo ese tema Apenas ahorita Que todos Se andaban quejando Sí es algo Que yo no había visto Venir Pero tiene toda la razón Es que no Es una bomba De CO2 Al planeta Sí Imagínate ahora Cuando sea más turístico O sea Así Así como las playas De Acapulco Están llenas De contaminantes Por turistas Y por nativos De ahí O sea El espacio Va a estar contaminado Por un chingo De botellas De plástico De sus jugos En Acapulco Y sales con un ojo Un tercer ojo Así va a ser El espacio Así va a ser Les traigo paz Sí ándale Exactamente así No sé Justamente Ah perdón No 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 Adelante Adelante Ah bueno Y de hecho Este Este Justamente Lo estaba diciendo Antes de pandemia Yo quiero hacer Este Los cohetes espaciales Para que la gente Vaya a ir A visitar Lo que es la Estaratósfera O no sé Cómo se llama Esa parte de la tierra Este Como viaje turístico Y ahorita estamos viendo Que eso es una realidad Y A como buen avance Tecnológico No duden que De aquí a unos Diez años Hasta No sé Incluso nosotros Si le ahorramos Ya podríamos irnos A conocer Cuatro minutos Ahí del espacio Y regresar Pues Virgin Está pronosticando Ya para el año Que viene Cuatrocientos viajes Al año O sea Que no va a pasar Pero o sea Cuatrocientos viajes Imagínate No O sea Y ponle que No se quede En el espacio Toda esa contaminación Porque ahorita Ni siquiera Están llegando O están pudiendo Bajarse ¿No? A tomarse su chesco Pero si En el impacto Se queda aquí No pero Incluso Unos taquitos Al espacio Y vas a tirar Tu basura Allá Pues es que Mucho de ese impacto Es que son cosas Que todavía nosotros No podemos visualizar O sea En general Si es muy contaminante Lanzar Un cohete Al espacio Eso queda claro ¿No? Pero por ejemplo También Ya existe en este momento Lo que es basura espacial Que son satélites Que dejan de funcionar O sea Todas las piezas Que se quedan ahí Flotando en el espacio Entonces Ya pensando Que puede existir Un flujo Más fuerte Puedes empezar a O sea No dudaría Que en el futuro Tengamos de que Ay es que Sabes que Toda esta sección De internet De este país Se cayó Porque un basura espacial Le pegó Y pues la basura Que se puede generar Porque es que Puedes calcular todo Y decir Ah es que esto Se queda aquí Pero somos humanos Yo me voy a Ir a dos ficciones Ahorita nada más Como un ejemplo De lo que puede pasar Vimos gravedad De Alfonso Cuarón Que básicamente De hecho Eso Si es un plan Que si está como Pensado militarmente Que es este En caso de que Todos los tienen Estados Unidos Tiene ese plan de respaldo Los chinos Tiene ese plan de respaldo Los rusos Que en caso de que Hubiera un caso Muy fatal Está la opción De explotar Su propio satélite Con el objetivo De que las piezas Empiecen a destrozar Satélites Que están alrededor De hecho Eso creo que está Porque Hay un Hola papá Hola mamá Este Hay tratados De las Naciones Unidas Que tratan precisamente El uso de armas De destrucción masiva O que tipo de armamento Puede existir En el espacio Y los países Han sabido Circunavegar Esos como de Ah o sea Tecnicamente no Pero pues Mi satélite Podría ser usado Pero no es un arma Ese tipo de cosillas Y otro Otra ficción A la que me A ver Armageddon 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 No 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 Pero estaría El día de la independencia El día de la independencia Yo pensé en eso No pues también Imagínense que Empezáramos a ver O sea ahorita Los satélites El martillo del alba El martillo del alba Creo que Ese es que dejan caer algo Y que es una Bomba kinética Eso si existe Eso si es real O sea porque Igual Una vara de metal No es un arma En la ley Entonces si lo pueden Llevar al espacio Y si la pueden Dejar caer Sin ningún problema Pero por ejemplo También tengo Esta otra película Que estaba pensando No sé si vieron Elysium Con Matt Damon Que Básicamente Pues El mundo es La colonia espacial ¿No? El mundo es Ecatepec Básicamente Y los ricos Hicieron Tienen una estación Que está orbitando Que está perfecto Tienen tecnología Que nadie tiene Y lo más que Pedregal Es una Es un halo Sí Básicamente Pedregal Que de hecho Pedregal Esa película Sí está grabada En Ecatepec ¿Sí? Sí, no O sea Cuando ves todo ahí Gacho es México Y de hecho Era porque Originalmente Y sale Diego Luna Sí No, sí, sí Por eso Era como Como que llegó Un gringo Y dijo ¿Cuál es la peor Versión del mundo Que existe? Vamos a la Ciudad de México Vamos al Distrito Medina Vamos a ver qué encontramos De hecho Originalmente El actor que iba a ser El protagonista No era Matt Damon Era Eminem Pero Eminem Les dijo Oigan Pero denos chance Hagan la película En Detroit Está igual bien culero Pero así ayudan A la gente de Detroit Y dijo No, así está más gacho Está más gacho México Mejor vamos a ir allá No me engañes Allá están más gachos Pero gracias por tu feedback Eminem Nos vemos Bueno Vamos a hablar de otras cosas gachas Y además un tema Que es en Omenovide Pues no domina Porque No domina Hasta que no vayamos De vacaciones allá Sí A ver ¿Qué sigue? No lo sé ¿Qué sigue? Al espacio Al espacio Yo iba a decir Que es un tema Que no dominamos Porque ninguno de aquí Es fan del foot No sé si Ah, ya O dicho Son fans Es que ya se fue ¿No? Bicho, bicho, bicho Se vale Porque vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Lo de bicho Es por Cristiano No, güey No nos engañes Déjenme les digo Que acá Cuando dije Cuando empecé con esto De lo del bicho Ajá Este Todos decían Ah, no manches El bicho CR7 ¿Qué es ese güey? Ok Y voy Y voy con un amigo ahí Este De los de Igual de los de Twitch No me acuerdo Quién era Este Oye ¿A qué se refieren con esto? ¿A poco no sabes? Y yo sé Pues por algo Te estoy preguntando Perdóname Ajá ¿A poco no te llamabas Bicho por él? No El bicho El bicho Ah, pues es que es Cristiano Romano Me voy enterando, eh Y háganse cuenta Que en ese mismo momento Para ya no verme Tan ridículo ¿Por qué le dicen? Y literalmente Ahí encuentran En mi historial ¿Por qué le dicen El bicho? Cristiano Ronaldo Órale ¿Ves el dato? Y resulta ser Que le dicen el bicho Porque Por su liderazgo Por su Por su fuerza Y... Y creo que ya Ok Sí, es como Es como una hormiga Pues es que El bicho O sea, básicamente Alguien vio a Ronaldo Y dijo Se parece a Blick De bichos Ándale Se parece a la hormiga atómica Y por eso Es que es un Blick Y dijo A huevo, mira Es un bicho O el de hormiguitas El de antes El de antes No, pero al de antes Le faltaba coraje Lo que nos trae a hablar De foot Por primera vez En fenomenoide Principalmente que Konami Como ama Destruir todo lo Bueno que tiene En la vida Hizo lo que FIFA debió haber hecho Desde hace muchos años Pero no va a ser Porque no es negocio Que es Hacer un juego De fútbol Que sea más Un servicio En vez de un juego anual Y pues irlo actualizando Obviamente le quitó El nombre de Pro Evolution Soccer Para no comprometer Franquicias Y le puso Football Y football O sea básicamente Lo volvió una Una de sus tantas Maquinitas De Pachinko De pachinko De que ya están Por todos lados La volvió Futbolista Y juego Para Para todos Que creo que también Va a ser free to play ¿No? Sí, es free to play Como un futbolito Abierto ahí En el barro Mezclaron todo lo culero De mecánicas De juego modernas Y las metieron En un juego De fútbol A mí se me vino Un Fortnite Pero de fútbol Eso es Pero yo En Battle Royale Estaría buenísimo Cada persona Manejara un personaje En el Estadio Y que te dijeran No, lo hiciste mal Medio tiempo Vámonos ya Para afuera El que sigue Ven Cuauhtémoc Blanco Exacto Pues no Bueno Ajá ¿Qué es él? No, es que decir No sé que no vaya a funcionar Eso Digo Está bien Que ya se aplique Como un servicio Bueno, como algo así Porque es que ¿Cuántos años No ha sido lo mismo? O sea Es el mismo juego Solamente te lo venden Con un numerito Nuevo Y tal vez Con los nuevos jugadores Que van saliendo estos años Pero Fin y acabo Es lo mismo No veo por qué no hacerlo así El jugador va a estar en la portada Ajá Y ahora sí va a estar El bicho El bicho Ahora ya sé Ya ves ese chido El bicho Está ochoa Güey No mami Pero lo que yo platicaba Alguna vez con Amigo Patricio Saludos a Patricio Que él sí es fifista De corazón Este De que Cada FIFA Tiene su mecánica Como del equipo El equipo De ensueño Que es donde Me puedes meter a pelea Jugando con Este chicharito Y así vas armando Tu equipo Pero esto no es Como que lo armas Tu a placer Hay sobrecitos Donde te salen Estos jugadores Y los vas ahí Acomodando También hay un mercado Dentro del juego Donde vendes Estos jugadores Por puntos del juego Que después Si eres bueno Negociando Puedes ir escalando Por mejores jugadores Pero es que es eso Ya ni siquiera Se trata de un juego De foot Es como Vender estampitas ¿Ok? Vender estampitas En sobrepecio Es Las Vegas En un videojuego Y también está De la mano Con que En estos días Se encontraron Un almacén gigante Con un chingo De Playstation 4 Que creían Que estaban minando Criptomoneda Pero no Estaban minando Cuentas de FIFA Por esta mecánica Eran cuentas Para este Para tener un equipo Premier Este Chingón Y poderlo Revender De alguna manera Rara En el mercado Yo creo Negro Es que ahí Es donde yo ya no sé Si puedes Vender la cuenta Solita No sé En Mercado Libre O este Pues supongo que sí O se pueden vender Los jugadores Por separado También en Mercado Libre Por ejemplo Porque si hay un Por ejemplo En Pokémon Que si lo dominamos Ajá Que de repente Es como de Quiero un Mew Shiny Y te venden A Mercado Libre Y ahí tienen Un Mew Shiny 50 pesitos Te mandan El Es legal Dice legal Para competitivo Para torneo Llévele Llévele Sí Hace que tuve yo Mi Mew En Let's Go Llegaron ¿Quieres un Mew Shiny? Pero es legal Claro amigo Ya llega Con IVs perfectos Y tú Claro que es legal Es legalísimo Claro no vine con Esteroides Esa madre Mi Pokémon Lo que no está prohibido Está permitido No está prohibido ¿Qué? ¿Cuál? Lo que no está prohibido Está permitido Exacto Es cierto que sí Está prohibido Exacto Y bueno Porque se banean O sea FIFA Lo que debería hacer Es también Adoptar Este modelo De actualización Pero obviamente No es negocio Porque también Lo que me comentaba Patricio Es que con cada entrega Tu equipo Premier No se traspasa Todo lo que construiste En un año Se queda en ese juego Ok Qué horror Porque Neta Fans de FIFA ¿Quién les hizo Tanto daño? Es que Un año sí Un año no Pero no sé Yo diría Cinco años no Un año sí Cinco años no Un año sí Qué horror Yo no creo que en FIFA Les vaya a funcionar Eso que está aplicando Ahorita Ahorita Konami Porque Los FIFA Por eso se Se reconocen O sea Yo voy a Yo un juego gratis O sea Obvio no Yo voy a comprar El anual O sea Este el que sea gratis Va a ser realmente Para los que les guste El fútbol Y quedan simplemente Armar ahí Sus equipitos O sea El que le guste La dinámica Del FIFA Bueno No del FIFA Sino Ese de Jugar fútbol Virtual Igual no Pero no Y le invierten No duden Que FIFA Va a ver Cómo va a manejar Konami esto Y va a decir Y pongan ustedes No a corto plazo Porque O sea Se los juro Hasta el día de Hasta el día de hoy Que fue cuando me enteré De lo de De lo del PES Ajá Para mí Para mí todavía El día de ayer PES significaba Partido Encuentro Social Para mí Era lo que significaba Hasta el día de hoy Que leí Lunes 26 de Julio Si por fin ya no está Encuentro Social Bueno Ahí sigue Exacto Entonces empecé a leer Así de ¿Por qué van a hablar De partidos políticos? Y ya cuando empecé a ver Ah no Este juego Este Este juego Entonces hagan de cuenta Que Pues Al menos en ilógica No duden que FIFA va a ver O va a agarrar Las mejores oportunidades Para Lo que es el E-Fútbol Ajá Pongan ustedes Que ahorita Va a seguir FIFA 2022 23 24 25 Pero va a llegar Un punto En el que ya no se van A poder manejar por año Y es un buen Comeback De parte de Konami Porque Precisamente Lo que ya no tenía PES Que si tenía FIFA Eran licencias Y era como de Este Ya perdimos la liga No se que La liga Blablabla Entonces nada más Nos quedan equipillos Ahí pedorros Pero somos un buen juego Y los fans del fútbol Decían que Este PES Era mejor juego Que FIFA Que era más realista Los partidos De no se América Pumas Si porque pues Precisamente perdieron Esa parte Yo creo que ahora La parte de hacerlo Gratuito Y que sea un servicio Precisamente va a ser Lo que lo vuelva A meter en la En la lucha De que si O sea ya es un sistema O ya es una Ya es un producto Súper Súper gastado Yo lo veo Hasta como medio Ya muy Muy cateado Pero pues a lo mejor Llega Llega el punto En el que funciona Y FIFA También va a tener que Este Apretar las tuercas Porque ahorita A lo mejor Como decía Gina Este Está Es un Los que lo compran Anual Si son los que dicen No Pubs Yo Anual Tengo mi equipo Súper armado Súper armado El FIFA Lustroso Nada más que El fenomeno Y decir Es muy Muy este Resiliente Al tema FIFA Sí Pero pues sí O sea yo creo que De parte de De Konami Pues yo creo que Fue la jugada más Más este Sabia Si no quería Terminar ya con Todo lo de fútbol En Sí porque ya le habían Quitado todas las cosas Buenas O sea era como Eras el segundón O sea no podía ser mejor Que FIFA Porque no tenía Los equipos O sea en vez de Cargarte al Pumas Te cargabas a Atlético San Pancho Que sepa que Que en chingados era Entonces creo que Creo que tal vez Sí le va a ir bien O sea porque Al fin y al cabo Diferente Y lo diferente Llama la atención Entonces yo creo que Pues yo creo que Por ahí por ese lado Yo creo que A los amantes De el juego como tal Tal vez sí se inclinen Más por eso Y ver como Como reacciona FIFA Igual y dice Le está yendo bien Qué tal si yo hago eso En vez de estar Haciéndolos por año Pero pues es que FIFA vive Hacerlos Hacerlos por año Y no sé por qué La gente los sigue Comprando por año Pues déjenme les digo Que puedes Perdón Puedes sacar FIFA O sea puedes decir ¿Sabes qué? Voy a sacar lo mejor De lo que tú hagas Este Konami Y yo voy a hacerlo Un estilo Por Por Temporadas Anuales Algo así No y justo Bueno Justo es que yo creo que Yo creo que la verdad Konami tomó la mejor Decisión Porque justamente Yo sí he estado Oyendo muchas noticias Sobre qué onda con FIFA En realidad Y Por ejemplo Se supone que 2021 FIFA 21 Tuvo Un problemón Porque como Como el problema Es que En realidad no hubo Nada relevante En el mundo del fútbol Por culpa de la pandemia No tenía nada O sea Dijo no Pues es que nada más Vamos a actualizar skins O sea literal Ya sacaron Que el De FIFA 22 Perdón De FIFA 20 A 21 Solo es actualización De skins O sea No es No hay nada No hay ningún Cambio mecánico No Solamente es El cambio de alineaciones Y de hecho Aún así es muy poco Yo desconozco Que Qué tanto cambian Las mecánicas De un FIFA A otro Anual Según yo Nada Casi nada O sea Para ver la diferencia Y desde que ya tienen El Frostbite Que cambian a nivel gráfico Pues también ya nada Es que es eso O sea Realmente Se ve más el sudor Sí Es que son esas cositas Como Ándale Se ve el sobaco Todo bañado en sudor Así Todo En tiempo real En tiempo real Sí Sudor en tiempo real Ya nada más Lo único que les falta Es que Cristiano Ronaldo Ya les pongan así Un comando de voz Para felicitar Por su cumpleaños A esa persona Que compró el juego Así sí lo compro Lo compro para que alguien Me felicite En mi cumpleaños Sí, sería bueno No, y igual Ajá 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 se atrevieron a hacer lo mismo, entonces el chavo lo que hizo fue copiar y pegar su review y dice, aquí les dejo mi opinión porque es la misma, es el mismo juego y no me voy a adignar a escribir más y lo copié y lo pegó, y entonces en 2021 lo volvieron a hacer y volvió a copiar y pegar, entonces como que ya es un pedudo entre el escritor de ese periodista de los del juego, diciendo es que tengan madre, o sea, por lo menos en las nuevas consolas dicen, ay, es que ahora hay tantita mejor gráfica, pero no el de Switch, creo que sigue teniendo las mismas gráficas que FIFA 2018 entonces, pues nada no hay ninguna razón que le hagan mejor ya remake al Winning Eleven y ya todos contentos sí, no, no, no como el remake que se viene de The Space sí, ya vamos a entrar así, ya de plano con el siguiente tema ya, es que sin ahorita demasiado odio hasta FIFA demasiado odio hasta FIFA y hacia el partido ¿qué? ¿qué dijo Franco? ¿partido Encuentro Social? fíjate demasiado odio justamente hay un teasercito no, ayer digo ayer el jueves el jueves pasado perdón, perdón el jueves pasado es que yo yo no lo había visto lo viste hoy en la mañana del lunes 26 justamente sí hay unas escenas medio lúgubres y al final ves a este a este muchacho ay, sabe, claro no sé si Bicho Franco o Gina con G ha jugado The Space no sé si lo ubican ¿sí? no lo ubica Gina con Gino pero Bicho Franco así lo ubica ¿sí? hermoso juego sí, está hermoso y ya hay tres juegos y aparentemente este va a ser remake y algo más dijeron bueno, salió salió uno que se llama Extraction que es para el Wii que tenía los sensores de movimiento y que también PlayStation con PlayStation Move hizo algo así era como una historia de alterna bueno, no alterna pero una historia que te contaba un poquito más sobre la infección en The Space entonces hay varios jueguitos es un juego de terror en el espacio como con aliens pero satánicos y este y si da es que es un survival horror sí sí, sobre todo vi este Gameplays no, mucho super horror creo que están para creo que los tres están para Game Pass creo que los tres están para Game Pass lo más seguro lo más seguro es que sí tal vez el jueves pasado se pusieron en rebaja los juegos de The Space por el mismo anuncio entonces en Steam estaban en rebaja cuando me dijo David cuando me dijo David dije no me lo creo así dije no me lo creo luego luego enseguida cuando me mandó todo dije a ver lo primero que fui a buscar esto suena a make new sí no me lo creo no sí y se ve muy cañón más que nada porque el salto sí se va a notar porque el primero era del Play 3 ¿no? el primero no de hecho el primero salió en Xbox bueno PC y Xbox y después lo pasaron para Play 3 salió primero en PC no va a llegar el Play 5 ¿verdad? porque si llega va a ser de Play 5 y Xbox Series X sí ya lo dijeron bueno mira tal vez está justificado porque mínimo si se va a ver así súper chingón bien ya vi la cartera de Seal a ella asomándose por el Play 5 por fin quién sabe no lo sé ah maldita sabes que no sabes qué pero eso es lo chido ya se empiezan a mover cosas que te podrían hacer comprar un Play 5 así como la taxa odio ser pobre odio ser pobre sí porque hasta ahorita no había una razón no había tantas razones importantes ahorita ya pues con esto ya se empieza a mover algo más que nada porque aparte de que es un remake lo están manejando como que es un reboot de la saga o sea que a lo mejor si va a ser el Dead Space 1 pero van a reinventar la historia o algo así y ahí donde tengo miedo lo que hicieron con Evangelion con la serie nueva vamos a regresar todo pero lo vamos a hacer más bonito y es que es eso o sea puede quedar muy bien o le pueden dar en la madre a los fans sí es que no es que no lo sé aquí sí les voy a quedar mal apenas vi Evangelion hace dos meses está bien está bien no hay problema nos podemos poner a rantear sobre Evangelion lo único que les puedo decir es que si lo hubiese visto en la adolescencia yo ya hubiese sido cortavenas no es que mi historia con esa serie está bien creepy porque yo lo vi entre primaria secundaria y se cortaba las venas el David no sí me sí me marcó de por vida eso escuchar Rammstein y básicamente eso es que no manches los conciertos de Rammstein eran súper herejes y uno para la primaria secundaria que todavía misa los va a misa los domingos era súper daba miedo ese pedo un concierto en vivo de una banda alemana donde un fulano se prenden llamas mientras se crucifica wey yo todavía me acuerdo o sea cuando fue el tema de lo de Rammstein bueno yo conocí Rammstein en la secundaria ajá y este me acuerdo que estaba viendo un video ahí en el todavía en el cibercafé en cibercafé o sea todavía cuando todavía era lo de los cibercafé hay que esperar que cargar el video para después verlo ya ajá sí primero le ponías pause estaba el monito de Rammstein con su cuchillo me acuerdo que en una ocasión fue mi abuela para no sé algo me iba a decir ¿no? este va mi abuela satán satán eso sale de satán no manches no manches es un tipo con un cuchillo dice es un tipo con un cuchillo crucificando gente satán es banda abuela no se los juro que de ahí para mi abuela los cibercafés eran satánicos ahora pues como cuando los tazos cuando los tazos tenía al diablo ahí los quemaba y salía su aura negra porque obviamente te estabas quemando plástico mis cartas de Yu-Gi-Oh y mi abuela yo afortunadamente eran de las piratas que compré en la papelería pero mi abuela las quemó y dijo por ser por ser del diablo no jefa es una serie que trata de la amistad el único amigo que ocupa ser es Jesús Javier y yo y si existe se llama Exodia dice oh no bueno bueno el punto era de Despe ¿qué pasó? después de Dead Space un poquito más real de este de cómo impacta porque pues obviamente también ese juego salió en una adolescencia tardía ya entonces para por ahí podríamos unirlo ¿qué hacía Seal cuando jugaba Dead Space? era feliz y no lo sabía no no era feliz y no lo sabía no pues es que la verdad es un o sea es un buen juego la verdad tú lo creo que jugaste el 1 ¿verdad? estabas jugando el 1 en xenomenoide o sea tú lo viste bueno entre tú y yo porque había partes muy cerdas porque se les ocurre ponerlo en difícil ay qué hermoso es nuevo en el juego y no sabía qué peor además de que el arma el arma de esta que es como un ajá un cortador se lleva cortador de plasma y no es arma es una herramienta de ingeniero de hecho sí se supone que eso que es como si mataras este aliens en el espacio con un taladrón ándale sí así con un taladrón espacial directamente y puedes direccionarlo en horizontal o vertical y yo me hacía un chingo de bolas porque supongo que tienes que ir desmembrando a los aliens para que se les haga más difícil llegar a ti porque en difícil lo que tienes que hacer es ir este pues como administrando tus recursos y no puedes matar a todos los aliens sí es como dejar unos cojeando para poder escapar de ellos o moverte a tus lados sí además de que el nivel de tensión en el juego está muy cañón lo que me llamó la atención del corte así muy breve del remake es justo la imagen de la pared con manos sangrientes que corta quita las extremidades eso me gustó mucho y dije suena interesante no ya lo vi dije no es mucha sangre desmembramiento me interesa en PC amigos en PC yo creo que la neta yo creo que si llega PC o sea si dicen NetGen y PC lo voy a tener que primero comprar en PC porque yo creo que ese Play 5 hasta que no valga la pena comprarlo ya que hay unos unos 6 juegos que digan exclusivos de Play 5 yo creo que me lo compraría ya digo mínimos ya 6 juegos valdría la pena saltar a la nueva generación porque ahorita aparentemente Javi jugó Returnal creo que no sé el Bullet Hell cuando jugué ya ves que ya no se va los sí sí para que compran los juegos de Play 5 si podemos jugar para jugar para jugarlos en mi casa con mi soledad sí 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 está bien estamos jugando Tokidoki cuando podía estar jugando Returnal con un juego exclusivo de Play 5 además Mario está bien feliz ya que él ya puede ser sus voces y todo o sea es para compraner a Mario aparentemente de la de la que es este la que le gustan como las historias complejas y todo eso se me olvidó su nombre ahorita de qué color es su cabello azul creo no me acuerdo de eso como moladito la que no es la presidenta la perversa la perversa a mí le gustan las cochinotas no no es por eso me gusta que me peguen dice la cosa es que yo nunca he jugado el juego soy novato y aparentemente es como el plot twist y todo y dije ah bueno el plot twist el plot twist yo cuando empecé a ver ese juego del Doki Doki fue en el canal fue un canal antes del de Chiri entonces se ve bien padre ¿no? así de cuando empezaron las cosas todo lo mismo quedó así de ay no manches eso me interesa porque es el core del juego y si te lo sabes ya no vale la pena por desgracia yo creo que entiendo un poco cómo funciona y de hecho como yo lo compré para Switch hay como un cierto problema en eso porque mucho era el meta de que de que tenías que arreglar cosas fuera del juego es como que aquí te inventan una interfaz tipo computadora en el Switch y si lo ves y es como ok bueno eso y aparte de que cuando empiezas a jugarlo te sale un chingo de mensajes de si tienes tendencias suicidas por favor no lo juegues y es como ok 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 gracias el juego el juego no se da responsable de lo que pasa o sea yo por ejemplo que ya lo vi no lo jugaría o sea creo que pierde la magia o sea es que son juegos de que si no los conoces o sea son juegos que tienen que ver tu reacción de por primera vez porque si ya sabes lo que va a pasar ya es así de ya no se puede disfrutar igual si por eso por eso todos andan como es primerizo o sea porque yo creo que a estas alturas muchos ya lo han jugado de los que están de este juego entonces por eso yo me acuerdo que estaba en el stream con Mario y como que vino una red donde se descubrieron varios chavos y fue como de es primerizo chicos no le digan nada y yo ¿qué? yo no tú sigue por favor entretén y a mi me gustan mucho este tipo de novelas visuales hay una que es que yo quería jugarla pero Twitch la prohibió ¿por qué será? Saya Nouta no entiendo a Twitch por qué anda de asignado Saya Nouta es igual en YouTube si la puedo poner porque puedes editar ciertas cosas pero la trama está muy Lovecraftiana se supone que es un tipo que así nada más como intro que tiene un accidente y cuando él despierta todo a su alrededor literal es horrendo todo o sea las paredes son hechas como de carne palpitante todos todas las personas con sus amigos son monstruos así los percibes un accidente que él tiene excepto una excepto una chica que está en su hospital esa se ve completamente normal entonces este pues se supone la historia es curioso porque de hecho nada más tiene como dos decisiones para hacer una novela visual nada más tienes dos decisiones pero igual si está está denso está denso ok suena loco suena loco está loco porque pues imagínate imagínate que un día despiertas y tus amigas tu familia ni siquiera puedes soportarlos cuando hablan a ellos como y tienes que actuar como que todo está normal porque si no te van a volver a meter al hospital psiquiátrico entonces el tipo trata de fingir el fingir es que estás bien cuando estás mal exacto cuando estás mal pero no estás y ahí para los invitados si pudieran pedir un remake de sus sueños de que sería uff remake se vale soñar se vale soñar así que puede ser el que ustedes quieran ahora sí que me agarraste en curva ya se lo cumplieron ya se yo estoy feliz definitivamente veremos la manera de tenerlo xenomenoide muero por un remake o por una continuación y es pepsimal pepsimal uuuh estaría 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 si nada más mira nada más por el por el morbo y por los memes si me gustaría que existiera ese remake la verdad o sea porque porque es un como se llama este juego que está en celular es un runner es el este que va así ajá pero estaría chido nada más verlo ahí jugarlo estaría bien porque está cortito ese juego pero estaría bien chido pero está o sea yo me acuerdo que lo jugábamos una y otra y otra vez en la infancia o sea en el play 1 y era o sea tuvieron que ahí cuando rentaban todavía las consolas las rentaban sí es cierto era de que tenían como 5 discos 6 discos de pepsiman porque todo mundo quería jugar pepsiman pepsiman uuuh que recuerdos que recuerdos pepsiman hasta yo lo jugué que no tenía play cuánto era la hora ahorita pesita ni me acuerdo creo que creo que la hora o la media hora estaba en 15 supongo que la hora estaba en 30 algo así matemáticas a mí me tocó que la la media hora estaba en 5 pesos órale uuuh la inflación antes de la inflación yo recuerdo cuando ibas con una moneda de 10 pesos a la cafetería me da una coca y me da unas papas por favor y una bubagón tú ya con 10 pesos ya eras millonario sí no yo me acuerdo las peleas de tazos era pongan uno de a 10 es mi lunch era el domingo regular ya 10 pesos era de niño rico y ahorita vas a la tienda con 10 pesos te alcanza para los doritos y media coca no creo que no es para los doritos no los doritos no los doritos cuestan 12 no te alcanza para nada si ha dado para los churrumais ándale los churrumais siga siendo como el el entry level de sabritas porque siguen siendo muy chidos eso sí los churrumais nunca han cambiado nunca han cambiado de salvar esas madres y tú y Gina dinos cuál crees no se me viene como alguno a la mente más bien les compartiría mi experiencia de rentar maquinitas en mi caso mi papá la rentaba él tenía un negocio pero ahí lo divertido era que nos íbamos o sea domingo familiar la papelería y la mercería y los sobrinos jugando maquinitas a la hora de la comida cerraban y tenías la maquinita para ti solito y crecieron es que chido es como que no se me viene como alguno a la mente los juegos me gustan como son originales o sea es como la magia de verlo todo pixeleado todo sacar tu consola desempolvar esa consola y ponerla es muchas muchas veces el debate que yo llego a tener con estos videos que sale no sé ocarina of time en un real 4 y es como de es que no se ve chido se mueven raro los monos no sé o sea el render como tal se ve bien pero ya cuando lo ves en movimiento es como de no esto no es ocarina es que mira yo creo que yo creo que es algo parecido con lo que ha pasado ahorita últimamente con los resin por ejemplo el resident evil 2 el remake hicieron del 2 es prácticamente el mismo juego solamente bueno cambian una que otra cositas pero es casi lo mismo solamente con gráficos de actualidad y se ve chido y se agradece o si dices está bien o sea a mi me gusta me gusta tanto el 2 como este nuevo que es lo mismo solamente con gráficos no está perfecto o sea yo ambos me gustan por igual el 3 es el problema que ahí quisieron agarrar el 3 y reinventarlo y tal vez ahí a la hora de reinventarlo se perdió la magia de su juego entonces ahí si fue como me sigue gustando más el otro entonces gracias por este juego si lo voy a disfrutar y lo voy a jugar pero me quedas a deber y yo siento que tal vez le están haciendo un este por eso tengo miedo porque lo van yo pensé que iban a agarrarlo o sea no quise incluso no quise como meter a investigar porque no quieres polarme nada entonces ahorita pues ahorita David nos dijo más o menos que dicen que va a ser un remake o sea que lo van a reinventar la frase es algo más que un remake a mi me suena eso a que van a hacer un remake ajá espero que sea espero que sea pulir las cosas que a veces se sentía torpe el juego porque digo como todo juego no es perfecto pero es muy es muy bueno entonces yo espero que a ese más tal vez se cumplir algunas cosas y no cambiarme la historia como tal que le digo tampoco la historia es muy buena que así como no manches es lo mejor historia no pero es una historia que cumple y está bien y lo chido del juego son las mecánicas ajá sí y la tensión todo y o sea entrarte en el mundo si tú quieres que modifiquen un poco la historia pero que se vayan sobre la base que es de Space ajá sí o que se justifique o sea que quede bien o sea que matche bien o sea no es como ah ok le metiste algo pero ahora siento que le quitaste algo que sí me gustaba del otro juego no lo sé es eso ¿no? y como dice David que es como ahorita ver el Zelda en Unreal dice se ve torpe se ve mal pues sí porque es como meterlo ¿no? sería como que ok ya tienes este nuevo motor de render cuéntame una historia con este nuevo motor de render ¿no? o sea como que no sé adáptalo a como se ve no solamente como sí o sea si vas a hacer algo en Unreal 4 pues diseñame un juego de cero que funcione bien en Unreal 4 en este caso pues un Zelda si fuera el caso entonces vas pero que sea desde cero porque muchas veces readaptar las cosas pues no funciona tan chido ¿se imaginan que dijeran Ocarina del Tiempo Remake? es que es justo eso yo me conformo con el port del 3DS al Switch y ya con eso a mí me tienen meado ya es que es justo eso se supone que los tres términos aquí es port remaster y remake yo le tiro más al remaster que es te traigo otra vez el juego pero hay ciertas cosas que son obsoletas ¿no? las cámaras ya sabemos cómo hacer mejor las cámaras eso lo podemos arreglar Skyward Sword ¿no? por ejemplo el Mario 3D All Stars son ports no cambiaron nada nada más ahora lo puedes usar con controles de Switch ahí está tu port el remaster que es básicamente lo que hacen con Skyward Sword traigo el juego pero ok primero lo tengo que adaptar para que puedas jugarlo en el Switch porque el otro está hecho para jugarse en el Wii y ahora te doy mejoras de calidad de vida como ahora puedes teletransportarte a ciertos lados puedes hacer ciertas cosas que eso está bien porque hay muchas cosas que si nos gustan o no pues envejece en gacho y no están tan bien queda obsoleta más que nada se vuelven obsoletas y queda mejor o sea porque no sé ah bueno es que antes este juego no lo podías guardar cuando quisieras porque no podíamos darte esa opción pero ahora que la tenemos ahora puedes hacerlo ¿no? que no es el caso por ejemplo con Resident Evil que yo creo que tal vez en su momento fue una decisión este por cuestión de capacidad pero que ya se volvió como parte de la esencia o sea lo que da miedo Resident Evil es de que ay güey es que si no guardo es que tengo que hacer esto pero el guardado está hasta allá y ahí viene la tensión o sea es parte de la esencia y si eso le pones que es el caso de Resident Evil 8 que si tienes estos pero también hay auto guardado entonces la neta no te da tanto miedo arriesgarte o no existe esa tensión y el problema es remake porque el remake es como de te lo voy a hacer todo de nuevo pero voy a cambiar muchas cosas o sea Final Fantasy los Crash y el Spyro Crash ese es como un gran ejemplo de un buen remake es como ok cambié todo hice todo esto es el juego pero le pedí hasta un poco de mi cosecha y aquí está esta es la versión terminada Final Fantasy hizo las tres hizo algo completamente diferente otro término que ya es una reimaginación porque si es algo el remake reimaginación y ahí es donde yo metería el término de Evangelion el rebuild porque Final Fantasy 7 no solo es diferente en mecánica muchas cosas cambiaron visuales pero aparte la historia la cambiaron y mucha de la historia depende de que hayas jugado el Final Fantasy original original entonces ya no es como de bueno entonces literal necesito jugar al original para que esto tenga esta cosita tenga sentido entonces no eres un remake porque no me puedes pedir que juegue el original para luego decirte ah no soy remake pues para mí en lugar del otro entonces si está raro si está raro yo la verdad si me gustaría por ejemplo en el caso de o sea la verdad ellos usan el término que ellos quieren que venda mira han metido Director Scott para vender entonces de hecho hace poco vio que salió la noticia de que este Kojima le cagó que pusieran Director Scott porque pues yo soy el director güey ya llegué por ti era mío es que es una estupidez porque quien le puso ese nombre a su nuevo hay directivos que están por encima de las decisiones del director de Kojima Productions pues igual y no pero seguro en la junta directiva él estuvo muy en contra o tal vez o tal vez él solito lo dijo y ni siquiera en tu por ver a compañía respetan tus decisiones locas a.k.a. Steve Jobs cuando lo corrieron de Apple ándale exacto ándale me voy a ir a Pixar culeros voy a comprar Pixar no él hizo Pixar con ese remake este y en el siguiente tema tenemos el Game Pass que se está ahí rumoreando de Netflix con Playstation que pues bueno ya hemos comentado igual en el programa de que la gran carta fuerte de Xbox pues es su Game Pass y y que está genial y entonces ahí yo creo que Playstation y Netflix vieron ahí el hueco que vuelvo a lo mismo ya estos servicios se vuelven empiezan a volver tan masivos que es como de ¿y ahora qué hacemos? y si ahora o sea no tardan en Netflix a hacer su compañía aeroespacial yo nada más digo que se están tardando o sea y ya después Netflix y la despacio ahora es que si es que Netflix es tan masivo y tienen el dinero que pueden hacerlo o sea lo que según venía a ser Stadia ahora va a ser Netflix ¿no? pero no tratar de tratar de investigar bien pero hay tanto hay tantos rumores sobre eso o sea porque está el que el que es una colaboración con Playstation que de hecho sí porque las películas de Uncharted todas las películas de Sony o de Playstation van a salir en Netflix pero ¿cuál? Superman sigue estando en Netflix entonces o sea no sé si como tal va a ser este se refieren a la colaboración que tienen con sus películas o también ya es como voy a hacer juegos porque pero ahí es como ok entonces pero Playstation tiene su Playstation Now entonces Netflix o sea ¿cuál alianza puede ser de Netflix? a menos de que Netflix quiera hacer su propio como su propio surtido de videojuegos como Stadia también le quería entrar al desarrollo ¿no? sí porque Netflix y además le voy a meter sí porque sí porque ya dijo Netflix que el año que viene él va a apostar también por el servicio de gaming entonces ahí sí no entiendo cuál sería la alianza sería como ok te presto mis exclusivas Netflix para que tengas no sé Ghost of Tsushima que de hecho de hecho se liberó como como algunos algunos bueno unos pequeños este renders de cómo se ve que es la portada de Ghost of Tsushima con ahí con el logo de Netflix de gaming que es como un tiburoncito este este y según es como no sé como te presto Ghost of Tsushima para que lo tengas en tu servicio ahí sí no sé cómo sería porque no sé si Netflix como tal va a hacer sus juegos o es como préstame tus juegos si los o sea si los puedes jugar en Playstation pero yo te los puedo rentar o sea ahí sí no sé cómo 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 se manejaría o sea pero de que ajá bueno ahí igual justamente porque Sal tiene razón hay muchos rumores que están porque justamente el jueves salió la noticia que en realidad la apuesta de Netflix es a desarrollar sus propios juegos y especialmente películas interactivas no sé si usted tuviera la oportunidad de ver Bandersnatch de Black Mirror caja que tenías que decidir no qué pasaba es un juego es muy meta amo esa película porque como Heavy Rain el ciclo del juego ajá es una novela visual es que es una película interactiva y la verdad me encanta porque cuando tomas la decisión no carga ni nada o sea es como en el instante está muy bien hecha la película pero pues no sé si o sea porque obviamente el objetivo de Playstation es tengo de alguna manera le tengo que pegar al Game Pass al Game Pass entonces igual y es sinergia como en plan de a ver espérate Disney tiene su desmadre HBO tiene a Warner tú tienes Sony Productions que son las películas de Sony porque ellos ya lo intentaron en Polonia meter como junto con el Playstation Now meter esto ¿qué tal si yo te doy mis películas y juntos hacemos algo de juegos? porque también la cosa es que el problema yo creo que tiene Playstation es que como muchas empresas japonesas les cuesta trabajo el negocio en Japón es muy lento o sea llegar y quiero hacer esto tráeme tus proyecciones no me convencen y es que si no lo hacemos igual y la idea es sabes que nosotros no somos de tomar riesgos pero Netflix sí porque Netflix Netflix también hay que recordar que está en crisis porque es una empresa multimillonaria pero no está teniendo las ganancias esperadas porque casi todo su dinero lo tiene que reinvertir en hacer películas y oh sorpresa Marvel Disney tiene una serie de Marvel cada mes y de pronto creo que el jueves salió la creo que HBO va a sacar una serie de Dune es una de las obras de ficción más relevantes de la historia y está Jason Momoa no serie Dune es la que la que va en la que se basó Star Wars sí verdad sí sí es una de las inspiraciones no sólo de Star Wars creo que toda la ciencia ficción como el pilar es Dune hay obras de ficción anteriores pero Dune es como esto es lo que se ve una obra de ficción en su momento iba a ser Jodorowsky con su ring team de la época pero nunca es que Cantinflas Cantinflas imagínate es que lo que director de cámara es Cantinflas Enrique Segoviano es que lo que se ve de hoy chicos bueno al menos en mi perspectiva es todo el tema de streaming todo en todos lados este streaming en películas streaming en música streaming en videojuegos o sea streaming de clases streaming de clases para que ahorita ahorita el principal problema de Netflix siento que más que el contenido ha sido todo el esquema que tienen de suscripciones porque si se dan cuenta cuando sale HBO sale Disney donde Disney te sale con el paga todo el año y ya tienes Disney todo el año luego sales con el sale HBO con el la mitad de precio mientras me pagues mientras no dejes de pagar un mes y ya que me dejes se vuelve algo que te captura y Netflix no lo tiene se rompe en mi tarjeta de crédito ahí yo dije no como ha sido fue la primera como que toda la gente ya confía en sus producciones en su modelo de negocios y por eso yo creo que también Netflix ahorita está como muy cómodo en el punto de pues yo cobro esto ¿quieres o no quieres? y por eso muchas compañías como Disney o HBO han tenido que meterle ese plus porque muchas veces no basta con las IPs que tienen eso está destrozando Netflix o sea el hecho de que en Netflix puedas decir ¿sabes qué? te dejo de pagar dos meses y ya cuando se estrene otra temporada bueno regreso o sea eso es lo que ahorita le está pegando porque como dices el contenido está y hay series que ya nos tienen enganchados y cuando salga la siguiente parte vamos a estar ahí pero no se ha reinventado en ese nivel de suscripciones y que no por eso sea la tirada de sacar capítulos semanales es como si le suelto la serie completa se la van a chingar en una semana y se van a desuscribir exacto nada más se suscriben un mes ven sus series y se desescriben otra vez pues no es coincidencia que las series de Disney duren seis episodios porque dura mes y medio a huevo mínimo ya te tienen dos meses exacto es como tienes que pagar el otro no te ayuda en eso porque te esperas al final o sea no es tampoco te está generando como Disney y el ay tengo que ver el capítulo de Loki cada semana bueno aunque ahí sí ya lo tienes pagado pero con Luis Miguel sí en México por ejemplo con Luis Miguel no 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 es que es un ejemplo pero todo México en el 2018 era todos estaban viendo Luis Miguel y estaban no manches que les va a pasar con la mamá de Luis Miguel spoiler de la vida real nunca la encuentra hasta Luis Miguel estaba al pendiente para ver si encontraba a su madre ya se hubieran metido en ficción con la serie de Loki para ser interesante y que si la encontrará al final yo diría que yo diría que se merece un final feliz o sea que la encuentre al final está en Marte su mamá sí el multiverso de Luis Miguel ándale sí pues es que de hecho lo que pasa es que hoy que multiverso of madness multiverso of madness hoy que en una de las juntas de inversores lo que pasa es que por eso es que Netflix tiene problemas porque dice es que necesitamos invertir todo esto todo lo que nos entra tenemos que invertirlo en nuevas IPs porque en realidad o sea si tenemos series muy buenas tienen Stranger Things pero por ejemplo Stranger Things yo creo que ya pasó su ciclo en el que la historia es original y ahorita se la están extendiendo hasta que la gente deje de verla entonces el problema ahorita que ellos tienen es que necesitan crear y crear y crear contenido porque el problema es de que muchas de las películas más relevantes se están yendo a sus propios servicios de paga y quien tenga las mejores IPs es el que le pega más fuerte o sea me parece que Amazon ya tiene está en producción de una serie del Señor de los Anillos que no va a ser del Señor de los Anillos es del mundo de Tolkien antes pero igual pues es una serie que le están apostando cañón creo que el presupuesto que tenían a por ejemplo la serie de HBO que va a salir de no perdón la de Prime Video que va a ser justamente Last of Us va a salir con Prime Video ¿no? no sé si es HBO no es con HBO es con HBO y dijeron que The Last of Us tiene el presupuesto de Game of Thrones o sea están gastando 10 millones de dólares por episodio o sea le están pegando duro insisto Disney aparte tiene mega franquicias porque tienen su Star Wars tienen tienen todo Disney tienen este Marvel y tienen a la gente enganchada porque han tenido a la gente enganchada por 10 años entonces Netflix tiene este problema y cuando fue con los inversores le dijo no pues es que mira solo tengo dos opciones es subirle el precio a la gente otra vez para poder generar ganancias o tengo que poner comerciales dentro de Netflix y el día que alguien ponga comerciales va a ser el pandemonio porque porque todos están canibalizando insisto HBO fue muy listo yo creo yo no lo había visto así Gina tienes toda la razón porque el problema de HBO es que tiene series yo creo que de lujo tienen series excelentes pero te las acabas y luego dices pues chance no necesito HBO hasta que vuelva a salir algo pero ya me ensartaron es que si lo quiero barato me conviene mejor ahí tenerlo y estar viendo y porque ya que quiera regresar por la nueva temporada ya me va a costar el doble ahora sí que ellos supieron hacerlo porque ahora sí que la verdad HBO de un inicio cuando salió su plataforma HBO Go ven todo el mundo y también no me dejarán mentir decías voy a pagar por esto para empezar la plataforma está horrible por más que me guste Juego de Tronos eso fue en mi persona este no voy a contratar eso porque está horrible o sea no y está carísimo aparte y está carísimo y está carísimo ciento no doscientos y cacho pesos si no mal recuerdo doscientos veintinueve creo que eran doscientos cuando lo contratabas en cable que es como que quieres además el canal de HBO pues ahí te van yo creo que por eso era caro y ahorita me ha salido HBO Max y me dicen oye tengo dos paquetes el paquete de celular porque hasta para eso nada más que puedas verlo en una resolución de 4K en tu pantallita de este pelo para que lo puedas ver en tu pantalla ok tengo de promoción de aquí a un una fecha estimada que tú puedes pagar ya sea cincuenta y tantos pesos o setenta y tantos pesos pero de aquí en adelante si tú me mantienes de aquí en adelante yo lo hago yo lo estoy haciendo yo no he terminado Juego de Tronos así me voy a meter Juego de Tronos este así me voy a meter la otra serie de la casa de los que la precuela de Juego de Tronos ah sí la que vas a de penas los Targaryen ándale los Targaryen exacto este me están diciendo oye todas las películas este que están saliendo en el cine a los 30 días tú ya lo tienes ahorita ya tenemos King Kong vs Godzilla ah sí es cierto era muchísimo contenido muy bueno HBO HBO solo tenía Game of Thrones y Chernobyl ah Chernobyl yo amo Chernobyl Chernobyl también estuvo buena lo único lo único que tenía y ahorita ya trae muchísimo contenido muy bueno y ahorita que me llevan con Friends y con o sea no trae buen de contenido yo sí estoy esperando es que creo que se compraron a Warner ¿no? algo así y por eso tienen los de hecho básicamente lo que oí es que Space Jam 2 tienen Space Jam 2 se rumore a que es las chicas superpoderosas de hecho es sí justo es que tiene cartoon es que tiene cartoon network sí cierto se supone que Space Jam 2 dicen que es una mala yo he oído que es muy mala película pero porque es un no es un el propósito de Space Jam 2 no es ser una buena película es un comercial de HBO Max porque trae todo todos los cambios que tienen es lo que tienen ellos entonces es como de ah por eso están los de la naranja mecánica viendo el partido de los Looney Tunes este capturados y dije qué mamada es esta sí porque es eso es como de es que tenemos todo y también por ejemplo yo cuando lo compré porque supuestamente también prometieron que South Park va a estar en HBO Max Crunchy Roll hicieron un trato para que pero Crunchy Roll si está para Estados Unidos no puede estar aquí para Latam o al menos para México no me he fijado la verdad no está para Latam por temas de que ahorita Crunchy Roll está bueno tiene este convenio con otra yo le pago yo le pago a Crunchy y este ya tiene el rato que no lo uso pero si lo metieron pero si lo metieron para HBO Max no según según Playstation que estaba ahí en pláticas para tener a Crunchy Roll también no los dejaron porque el problema es que Playstation es dueño es dueño de muchos canales de anime es dueño de Ponimation son los únicos dos entonces se va a hacer una mamada porque no los dejaron porque es monopolio es monopolio de qué güey está Netflix y todos esos culeros déjenme ver anime en un solo lado por favor eso estaría bien y la verdad el tema por ejemplo con Netflix y Playstation me gusta mucho la relación porque bueno puede darse el caso de que digan ok vamos a liernos Netflix va a sacar una serie de no sé pueda sacar anuncio una serie de Good War podría ser alguna serie ya por ejemplo ok va a sacar la película de Uncharted pero ok voy a sacar ahora la serie de Uncharted Netflix no está chido para esas cosas o sea la Death Note la película ajá no 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 que lo hiciste es que tipo la realidad es horrible no nos conviene que sea que Netflix sea el que que sea el que pero saben que al menos por el tema de la alianza que yo considero es de que tampoco va a ser que por ejemplo en Good War no se metan se metan a alguien a alguien que no sea como Kratos ¿no? la historia de alguien más o no sé sí estaría chido ver God of War desde la vista de un fulano normal y que ya Kratos se está puteando a Zeus y dices wey qué pedo es porque está temblando y estás huevo chavo vente conmigo o sea yo creo que es una una movida muy interesante por parte de Sony y Netflix porque sí es como ahorita como ya está todo este panorama es como o sea Disney antes no sonaba atractivo Disney Plus pero ahora que está teniendo estas series que tienen relevancia con lo que estamos viendo y que nos gusta en el cine con lo que ya o sea 10 años nos ensalza en el MCU y ahora ya tú quieres más y es que serán estos Netflix al menos todos los que estamos aquí lo tenemos por ver las series de Marvel o alguna serie o película de Star Wars perdón Disney Plus si no por Marvel si por Marvel totalmente por Marvel Star Wars no lo tengo para otra el plus es cuando te sale el de Soul ajá exacto pero el Club House de Mickey Mouse güey como los domingos totalmente clasiquísimos rescatables pero lo que también me caga de todos estos servicios de streaming es que buscar cosas es una pesadilla Netflix ahí sí me los llevas todos Netflix es un excelente no sé si no sabes que están en Netflix y no las buscas sabiendo te enteras por sopitas o por cosas así de que hay una película de arte pero en recomendaciones siento que Netflix está mejor la neta sí me han salido cosas chidas por ejemplo a mí yo regularmente ahorita agarré por ver en Netflix anime entonces no me recomiendo otra cosa que no sea anime y hace poquito me enteré que había dos tres películas que estuvieron nominadas en algún año y no vi y fue como de ah pues la quiero ver pero Netflix nunca me las va a recomendar porque dice güey es que esto no te gusta dice güey es que esto no te gusta esto no eres tú güey eso no te gusta dice Netflix y así en Disney o sea escarbándole encuentras unas cosas que dices no manches esta cosa yo la veía de niño que quería ver y no lo sabía sí de las olimpiadas de Goofy por ejemplo que están en Disney pero no sabes porque nunca te las voy a poner en destacados de ahí cuál creen que es la peor interfaz yo digo que es la de Amazon Prime yo la odio yo creo que sí llevo ya como un año queriendo ver la última temporada de Mr. Robot ahí dice que está pero te metes y dice no está disponible tú es porque me la pones y por eso vamos al autopatricionador de esta de Lord BPM no me pregunten por qué lo sé pero la peor interfaz es la de Blim la de Blim oh no ah bueno sí pero esto es ya escarbar mucho fíjate que yo no lo juzgo porque yo quería este pues echarme un mes de Blim ahí está Malcom deja eso está la serie del Blue Demon con el cochiloco con el cochiloco ¿Malcom ya no está en Amazon? ¿En cuál? ¿Malcom? Malcom sí ya está en Amazon ya está pero antes solamente estaba en Blim y con la traducción original qué bueno a mí se me asustaba que le cambiara la voz o algo sí Malcom no se ve en inglés lo siento pero no son de esas series que tienes que ver sí o sí en español porque es una joya es una joya yo comentaré que los Simpsons son más divertidos en español que nunca en inglés o sea Humberto Vélez las primeras temporadas sí son totalmente imperdibles sí la vamos a poder ver pero en esta que es la manera de Disney de venderte su contenido de adultos yo Disney lo contraté porque quería ver los Simpsons eso es lo que más se emperra porque mucho de lo que sí está chido va a estar en Star pero que no puede decir Disney porque está muy violento y nunca vas a ver algo violento deberían dejarnos entrar con esa membresía claro sí pero pues no así dame dinero no sé si ya está disponible pero si sale debería de haber alguna consideración para los va a salir en agosto pero vas a tener que pagar un poquito más para poder tanto pero eso sí viene en paquete ajá exacto viene en paquete para que puedas ver tanto Disney Plus como Star ay pero ya pagué todo el año de Disney Plus dice necesito que desembolle necesito que desembolle veces más exacto lo siento vas a tener que desembozar más así que pues así como lo vemos en las otras plataformas vienen cosas chidas o sea si se viene una un gran boom por parte de las otras plataformas entonces yo creo que Netflix dijo tengo que hacer algo o me van a quitar todo el mercado durante todo el año que viene entonces dijo voy a hacer cosas con a ver quien suena a mi dice quien levanta la mano voy a hacer cosas nuevas dice PlayStation yo me apunto cuenta conmigo y es que al final de cuentas a Play les sirve mucho porque por ejemplo quien no quita que dice bueno ya hablamos ya pueden que hace ratito les dije pueden sacar una serie de God of War una serie de pero quien nos dice que dicen bueno todos los que tengan una suscripción con PlayStation van a ver antes estas series estas películas no no creo que se vaya a arriesgar porque creo que si hay más gente del lado de Netflix series películas que el lado de yo creo que podría ser al revés pero no no creo que te vayan a condicionar como si juegas PlayStation vas a tener contenido no creo que se vayan a arriesgar eso de condicionar a la raza si está pasando un poquito porque por ejemplo antes de pandemia este en Senomenoide platicábamos de las películas en estreno porque pues si vas al cine ahorita está la disyuntiva de pagas un extra por ver estas películas este preestrenadas o vas al cine que la mayoría de personas pues no Black Widow Black Widow Exacto yo Black Widow a la fecha no la he visto yo acabo de ver este Cruella la semana pasada peliculón la mejor película live action de Disney la neta podemos hablar de eso voy a sacrificar mi sección final para hablar de Cruella si no les molesta no va a haber fake news de Javi entonces les digo rápido y luego hablamos de Cruella bueno nada más eso para cerrar el tema de los costos de streaming y eso precisamente ahora por eso en Xenomenoide en Xenoshow hemos estado como desfasando las noticias de estrenos porque para nosotros no es relevante hasta que está disponible en las cosas que ya pagamos igual con Raya Raya no la he visto ¿ya está? yo lo he hecho también sí ya está pero también si tienes chance o sea no puedes condicionar series de series películas con un play o sea con tu membresía de play porque qué pasa yo que no tengo play o sea es que es justamente a donde voy porque así porque así puedes decirle a la gente ¿sabes qué? yo quiero entonces un play pero quien ve no compra un play station porque veas primero una serie pues quién sabe es que quién sabe es que también quién diría que tendríamos que pagar por ver películas que van a salir al cine o cosas así es que estamos en la verdad de eso no te vas a algo fuera o sea el punto es ok puedes jugar este juego antes si tienes netflix porque es más fácil que tengas netflix o sea siento que no puedes hacer esa condicional de híjole yo no tengo playstation pues a lo mejor me quito de netflix bueno sería sería tener es que ajá yo creo que es como dijo bicho que es de es que puedes verlo un mes antes que en realidad tu presión no es que no puedo ver la serie tu presión es ah es que no soy parte de la conversación porque todos los que les gusta el play ya están diciendo es que la serie está bien buena no la has visto no pues en un mes sale o sea no es dejarte fuera que es la misma presión que ellos te ponen al cobrarte por ver raya o ver black widow o simplemente ver lucky porque es como yo o sea tengo que tener disney plus o sea a pesar de que tal vez no me gustan las películas de disney pongamos así no me gustan pero lucky si me interesa o sea marvel si me interesa tengo que pagar a fuerza disney ajá todo el pack para ver eso si o sea no creo que sea como solo estos lo van a ver así como dices Gina o sea eso si sería una yo creo que si estaría muy mal o sea más bien sería una metidota de pata yo creo que si lo hicieran hacer igual se vería raro porque yo creo que más bien la idea pues la idea de los dos es atraer público de ambas partes y sobre todo pegarle a sus sí mira yo creo que aquí podría ser dos cosas o sea una que con tu suscripción de netflix te regalen playstation plus o sea podría ser por ahí o sea yo lo veo bastante fiable por ahí o dos playstation tiene su playstation now que no hasta que no pega o sea bueno que no pega porque solamente los tiene en europa en japón bueno en japón y en eeuu solamente playstation now que es su servicio de streaming como el game pass está funcionando que tal sin netflix dice yo tengo la infraestructura para que funcione en todos lados dame tu playstation now y yo que funcione o sea o sea yo me encargo de la infraestructura de todo lo que tenga todos los fierros son míos tú más déjame tener tu playstation now en mi servicio es lo que le hace falta justamente al playstation now porque si existe si existe pero quien lo tiene cuando sale en la conversación si exacto está en game pass está en si porque porque game pass llega a todo el mundo ahora que diga netflix mundial que diga dame tu playstation now y yo lo hago que se pueda ver en todos lados que se pueda jugar en todos lados con toda la infraestructura y con todos los procesos que tiene netflix de streaming que diga yo si puedo hacer que corra tu playstation now en todo el mundo solamente necesito que me lo prestes y sigue siendo tuyo solo tú préstamelo para que con la suscripción o tal vez un poquito más puedan tener acceso a jugar entonces yo yo tengo la zona y tú tienes los juegos tú tienes el contenido y hacemos un match yo creo que puede ser por ahí tal vez la alianza puede ser por ahí playstation now en netflix o suscripción de playstation plus con netflix yo creo que por ahí sería más fácil más que series yo lo que le voy a prestar a javi son tres minutos para sus fake news para sus fake news así que vamos con las fake news de javi mientras me cibo un vaso de agua rápidamente pues se liberaron un par de leaks de nintendo todos estos son fake news así que tómenlo con un granito de arena bueno el primero no es tan fake news como los otros es un poco de ya sabemos el juego que se rumoraba que era se decía que entre las maquinaciones de nintendo en algún momento se canceló un spin off de de celda que iba cuyo protagonista iba a ser shake y que precisamente iba a ser una historia más oscura del mundo de celda y aparentemente si existió el proyecto y por desgracia estaba en manos de este estudio muy bueno que es este retro estudios que siento que trata muy nintendo los trata muy feo los metroid no ellos que también hicieron donkey kong tropical free ellos hicieron donkey kong tropical free y por mucho tiempo no lo estuvieron haciendo nada aparentemente de hecho hasta siento feo porque se supone que ellos ahorita son los que están desarrollando metroid metroid prime 4 5 es el 5 no 5 es el 2 el 4 es el prime maldita sea ya saquen un remake de esas madres para el nintendo switch ellos son los que ahorita se están encargando del desarrollo de este juego que les cancelaron que volvieron a rehacer desde cero o sea que está gancho porque significa que ellos eran como la segunda opción era como bueno no le quedó este a ver hazlo tú pero bueno pues aparentemente si existió el proyecto si lo empezaron a desarrollar pero fue cancelado en algún momento y este iba a tratar de shake tratando de navegar en un mundo que vendría siendo la línea más oscura que es donde link fracasó en ocarina of time ok pues parecía que iba a estar muy interesante pues básicamente tendríamos este un gameplay la verdad más oscuro a lo que estamos acostumbrados en celda pero por desgracia ya no existe esa fue la primera de las noticias la segunda aparentemente nintendo online el servicio de suscripción donde pagas por juegos retro un internet mediocre y de vez en cuando por un juego un juego retro con 99 en el título este puede ponerse peor chicos quien lo diría y esto como viene siendo pues aparentemente se van hablando entre los leaks que salieron que en nintendo están diciendo oye sabes que tal vez no estamos cobrando lo suficiente entonces están esa es una de las razones porque empezaron a sacar su calendario de juegos que tienen para porque ellos prometieron que iban a seguir sacando para consola retro si podrían pagarles más pero que le metan consola virtual de gameboy advance gameboy y nintendo 64 mínimo a eso van se supone que la promesa cuando nosotros contratamos es de que ellos van a estar alimentando constantemente los juegos de retro ahorita tienen el net y el snes si de hecho le están metiendo para el super nintendo nada más los conocen sus mamás exacto es que es eso ya como que se le está acabando el fondo del barril entonces dicen ching ya nada más quedan juegos chidos que hacemos no pues ni el pedo ni que los regales porque de hecho por ejemplo yo compré la versión de fire emblem el primer fire emblem que ves la primera vez que llegó localizado lo tienes que comprar aparte pero yo dije ah pues chance es de tiempo limitado porque luego lo van a soltar eventualmente para 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 el servicio no pues no lo han hecho parece que dicen no 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 qué tal si lo volvemos a vender después hay muchos juegos que son de gameboy y tal y dicen pues tal vez vamos a esperar a vender un paquete extra como tú ya tienes el familiar pero si pagarás aparte otros 200 pesos al mes otros 300 pesos al mes no manches más no sé no estoy divagando en ese sentido cuánto no te quieren pero ellos están esperando para que la gente aumente su programa diciendo aquí vienen todos juegos de nintendo 64 y de gameboy advance tal vez no sé pero pues sí parece que parece que ese es el plan y pues yo no sé ustedes pagarían más de nintendo game online si también eso incluyera que puedes tener no sé ni de pedo ni de pedo ni de pedo ¿van a mejorar en online? exacto es que eso es que no o sea si me prometen no eso debería ser de facto eso por lo que pago ya me deberían de tener un internet decente yo estoy diciendo lo mismo que pago por playstation si me dan la subida de precio nada más si le meten consola virtual de estas que te digo sí ¿de quién? ¿de quiénes? ¿de quiénes? de gameboy de gameboy advance gameboy color obviamente nintendo 64 que me perdone es muy retrograda retrograda en ese sentido porque fácil o sea vean todo el contenido que tiene nintendo a lo largo de su historia este ok pongan ustedes que están sacando que remasterizaciones como el skyward world bla 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 y se venden bien porque al final de cuentas dices ¿para qué voy a pagar otra vez 1600 pesos por un juego y ahí vas pagando ese juego? sí perdóname mamá sí pero bien como dice este david o sea si me meten si tú me dices ¿sabes qué? vas a pagar un poquito más pero y obviamente te voy a mejorar el servicio online pero te voy a meter este juegos de gameboy color gameboy este nintendo 64 y ya si se verían geniales si me dicen te meto juegos de gamecube ah no manches ten mi dinero no mames yo creo que gamecube sí nos volcamos todos lo vemos ya más ambicioso y danse cuenta y regresamos de nuevo a ese tema del streaming porque sería el gamepass de nintendo el gamepass de nintendo todo su ajá pues sí del retro el retro existe o sea históricamente el único guerrero que queda en pie de lo retro pues es nintendo porque pues de ahí en fuera la competencia pues era sega y pues sega ya no hace consola de ahí en fuera son playstation y xbox ellos son prácticamente modernos bueno es que playstation now si tiene sus juegos retro pero el problema es que nadie no pues del play 1 del play 1 para jugar en el fantasy original no es por mal los final fantasy primigenios pues son del nes si a que le conviene más a nintendo porque por ejemplo dense cuenta y quiere jugarnos mario sunshine por decir algo o un o el mario 64 no me voy que agarras abro mi cosa virtual aquí de la computadora y ahí me pongo a jugar mi rom del mario 64 cuando bien puedo ser más inteligente y saben que les voy a meter todos los juegos de mario 60 de todos los juegos de nintendo 64 me van a pagar una módica cantidad pero tienes ahí acceso a todo el contenido pues podría ser aunque ya todos aquí vimos este cruela no la no la pienso ver de tan rápido pero pueden hablar de ella sin pedos raya no con la cibela tranquilo viejo yo con raya acabo muy enojada con la vida en serio pero porque es que también a eso voy javi por el piso que estás tocando es como mira tú eres super fan de luca y estás diciendo que algo positivo de raya entonces silencio bruno si que estás diciendo estúpido pero bueno este él también es fan raya yo lo que es esa y la de luca la he tenido que ver como con la familia mientras estoy haciendo otras cosas y viéndola de fondo raya me hizo enojar mucho por todo el tema de de que la gente es bien bien o sea ¿puedes decir la palabra con p? no no es que fíjate que no era esa palabra más bien como que son gente ojete o sea no mucho o sea no manches me hizo enojar mucho o sea la avaricia que una niña fuera de ese grado o sea me hizo enojar mucho como que toda y por cuatro personajes buena onda y chidos que salvan la película no manches o sea realmente te muestra que la gente y la gente es así la gente es ojete por con tal de buscar lo que quiere ahora ya me dieron ganas de verla nada sí toda la película fue así de ay te odio maldita o sea ¿qué te sucede? así de la gente es así que realmente se lo besen todos los días y y creo que fue como ah maldito baño de realidad ¿no? la gente ojete luchando por lo que quiere y de chuloela ay está bien está genial está me crea conflicto me encanta tiene tanto estilo la amo pero si me crea conflictos en algunas partes entonces está a mí me deja con me dejó como el sentimiento cuando regreso a los videojuegos cuando sacaron a Sephiroth en Smash es algo que no esperaba que me gustó pero me dejó con una escena agridulce es agridulce de si lo necesito pero y a mí me queda ajá una humanidad nada más por el simple hecho de que hicieron de Cruella lo que hicieron con Magnífica la humanizaron que ese es un poco el problema porque a ver ya hablando ya entramos a todos los que no la hayan visto estamos en el territorio spoilers por favor si no la han visto pueden adelantarle al minuto que diga David y ya listo igual que el que permanece que dice ya cruzamos la trecha así ya nos van a venir a apagar la luz ay no bueno justamente aquí la cosa es de que estoy interesando o sea digo si lo tratan de humanizar el problema es que por ejemplo Maléfica la humanizan reconociendo lo que ella hace o sea al final si encanta a la princesa todo eso o sea si sigue haciendo lo malo el problema es que esta Cruella no me la imagino haciendo lo que se supone que hace o sea es que el problema es de que Cruella es un personaje cuyo único objetivo es que quiere desollar cachorros y ese es un pequeño problema sobre todo para la sociedad actual que nos gustan mucho nuestros perritos entonces ahí si es buena entonces aquí en esta parte está raro porque como que ella hay un momento donde dices lo va a matar al perro y es como no lo hizo y es como claro que lo tiene que hacer ese es su personaje sí o sea eso sí es un tema porque obviamente Disney no iba a desallar perritos en su película live action eso es un hecho este y hay una intención ya firmada de hacer una segunda parte porque al final estos dos personajes a los que les regala unos dálmatas son los protagonistas de la animación ¿cómo se llaman los bongo? ¿y cómo se llaman? pepita ok ahora te das cuenta que pepita y bongo son hermanos perdita no pepita 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 y bongo lo que acaban de hacer es de que los dos perros que tienen 101 bebés son hermanos porque son de la misma camada ¿no? ah su pinche bueno pero en el caso de los perros es normal que tengan tantos cachorros exacto y unos nacen malitos luego es de que precisamente la segunda parte yo creo que trataría esta este mismo desarrollo de que Cruella a lo mejor su coraje iba por otro lado y nada más asustaba gente diciéndoles que desollaba perros pero en realidad no lo hacía o algo así yo por eso me quedo con esta película desligada de la animación y ojalá no le hagan una segunda parte este es un un waris del remake de 101 dálmatas sería un remake donde salía donde salía doctor house ándale donde salía doctor house era el señorcillo ese dueño de uno de los perros ahora era era cruel y es que siento que a mí me gustó mucho como no fan de 101 dálmatas o sea yo no soy fan la llegué a ver una vez o sea por eso es que siento que me gustó porque una cosa es que no quieras mostrar en pantalla como dañan perros pero otra cosa es que si ella tiene un perro desde chiquita nunca va nunca va a dañar un perro sí exacto es que es que ve esta cruel y le digo es que ya no me imagino que haga eso no es la cruela que existía antes además esta cruela está chido porque inventó el punk aparentemente el punk este entonces eso está muy chido y tiene un montón de estilo la referencia hasta la cultura de la moda y de la música en Inglaterra está cañona también por eso fue como de bien ahí pero y otra cosa es que si te muestra que tiene problemas mentales o sea el que no mate perritos si te están mostrando que desde niña ella tiene problemas mentales y que todo ese tiempo o sea que la lleva a ese lado pero no a matar perritos o sea es muy buena desligando la de la original o sea mi película favorita mi película favorita live action hasta ahorita de Disney era maléfica y favorita así como de estuvo bien si me la llevo a topar la veo pero así como que yo la ponga pero esta película si si subió la vara esta película la vería una y otra y otra vez y no me pensaría de mí tanto así hace un buen papel como Cruella tiene sus partes así ya medio o sea no es perfecta una de las escenas finales donde ah bueno sí la parte donde se escapa el CGI ese CGI está horrendo la lógica de cómo llegaron tan rápido y todo ese toda la conclusión de cómo fue que hizo el trámite para heredarse ya misma cosa está cuestionable está muy difícil pero ya justamente lo que me dice Javi mucho de que cuando les concedes ese tipo de licencias a las películas te la pasas bien y es que es eso o sea yo llegué sin expectativas es otra live version de Disney no pagué extra para verla en estreno vamos a ver qué hay y fue como ah no más me estoy divirtiendo está chida fue esa emoción a mí me hubiese dado coraje a pagarlo porque si bien es una película que vería una y otra vez ahorita que lo pienso digo no vale pagar 300 extras por cuenta sí porque también te la dejan ir bien sabroso con el precio de rentarla y rentarla o sea ni siquiera es para que te la quedes con toda la experiencia surround para terminar viéndole el teléfono por 300 pesos sí no de hecho o la laptop yo creo que es el problema de por si el sistema no se me hace justo porque para empezar así Disney a quien está saboteando es a los dueños de cine sí y bueno en México no se siente tan gacho porque son megacorporaciones pero en Estados Unidos sí es gente como de ah yo tengo mi cine de la familia así todo eso y pues les están jugando chueco pero pues también este sí lo veo y la net yo por ejemplo yo sí fui a ver este yo sí fui a ver cine al fue al cine a la cruela fui al cine a la cruela al cine y ahí sí yo sí no me arrepiento porque pues insisto es la experiencia de palomitas tranquilo ahorita si vas entre semana no hay nadie entonces es como tener tu casota pero este pues no la verdad yo creo que en ese sentido la neta yo creo que Disney no ha sacado ninguna película como de acceso mira yo diría que la mejor cita fue Raya de todas las que han tratado de poner porque Mulan yo sí soy fan de Mulan ni la he visto horrible no 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 horrible ni la voy a ver todo para empezar no estuvo mucho no estuvo mucho que mira yo soy fan de la cultura china y Mulan desde que yo era chiquito en una película que me gustaba mucho pero yo creo que no puedo creer que el live action de Mulan logró destrozar la película está hecha pero es que la serie animada tenía un mensaje muy padre y no puedo creer como lo único que tenía era conservar ese mensaje y la misma el live action lo destroza porque lo chido de o sea yo creo que todo se engloba en el montaje de la canción que a todo el mundo le gusta que es la de hombres 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 de acción se llama hombre de acción que en la versión china está cantada por Jackie Chan este Jackie Chan es este Chang entonces Jackie Chan es Chang sí ok y la cosa es de que el tema de Mulan era de que no importaba si eras mujer no importaba si eras gordo si eras chaparrito todos podían todos al final entrenando y esforzándose lograban ser miembros del ejército efectivo de hecho irónicamente bueno a pesar de que las mujeres estaban baneadas del ejército en el montaje ves que Mulan resuelve casi todos los pedos porque era más lista o sea como todos eran huevo querían como ah soy más fuerte entonces yo lo puedo hacer a huevo Mulan era como a ver para subirte fuerza bruta no sirve ah pues ella ve y usa lo del listón y con eso llega rapidísimo y todos los demás dicen ah sí cierto entonces es como apoyo entre todos y esfuerzo y en la life action Mulan es una super heroína que es que nació con un poder especial entonces por eso ella sí puede estar en el ejército todas las demás mujeres no ellas no lo bueno de Mulan era que era súper torpe y logró superarlo y aquí no y aquí no ella empieza siendo bien fregona termina siendo todavía más fregona y pues no no la verdad sí chavos si no lo han visto qué bien que se la resumí para que no la vayan a ver sí no la vean no la vean mantita el villano que no era villano al final de cuentas bueno era una chava que se convertía en una paja y qué necesidad de meterle narrativas extras a estos live actions que no lo necesitan aparte llega la villana y le dice es que eres una cobarde porque no vas como mujer morra literal le dicen que ella la matan si revela que es mujer no lo hace porque le dé pena ser mujer todo el tiempo va a ser en modo pollo por todos lados sí todo el modo pollo para que porque te da miedo y ahí va de no sí te da frío te da frío que te vean así pues bueno amigos se nos acabó este este tiempo de camina entre amigos entonces este pues ya qué lástima que terminó es la hora de es la hora de la canción de barbie de te quiero yo y tú a mí o lo de topollillo güey la de la camita cada quien su generación cada quien su generación festival de hoy y este pues bueno muchas gracias a Gina otra vez a Gina con G y bicho franco muchas gracias qué honor qué gusto ya saben que ustedes son bienvenidos aquí cuando quieran de que oye vi que salió tal cosa y quiero rantear sobre eso como ven me dejan adelante ustedes exacto porque tal vez si alguna noticia le llama la atención tengan en cuenta que se nos me noye a lo más lo más seguro es que hable de ella y si quieren meter ahí está cáiganla así como ahorita está abierta la puerta siempre está abierta nunca ponemos seguro así que ponemos sí chavos chavos así la ha caído pipo y hasta los cuido hasta cuido cuido el canal ya me volví su angelita salvense muchas gracias ayúden para su logo auxilio ah sí es cierto sí sí justamente a ustedes los conocí por Gina yo a ustedes los conocí por Gina muy bien así que ten cuidado videojuegos por 4 vamos por ti sí videojuegos por 4 pero cómo se llama videojuegos 4 ¿no? todos chingas de madre todos juntos como la porra todos chingas mandemos a chingar a su madre a videojuegos 4 una dos tres chinga tu madre y la dejaron morir solos me sentí como tío yo solito chinga tu madre aunque no sepa quién es pero y pues bueno no olviden seguir a Bicho Franco en Twitch también a Gina con G en Twitch los dos streamean ahí están sus canales toda la semana ¿no? este bueno ahí pueden meterse sus canales ahí a lo mejor tienen horario o si no lo tienen ahí escrito pues pueden empezar a seguirlos y se van enterando poco a poco sí exacto y pues este bueno eso fue todo por el episodio de hoy a ver 2 con 10 estuvo estuvo bien muy buena hora nos vemos en el siguiente capítulo de xenomenoide del xenoshow donde tal donde tal vez y solo tal vez Mario reviva de su segunda batalla en menos de sus 12 casas de nuevo a ver si Mario revive sus 12 casas así que nos vemos te queremos Mario un abrazo un besito a Bicho Bicho Branco se quería despedir ¿me pueden despedir todavía? no sí 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 estamos en la sección despedida si quieren decir algo ustedes invitados claro que sí adelante Bicho las amas primero pues muchas gracias de verdad yo los admiro mucho y espero más colaboraciones ahí más adelante y seguir en contacto muchas gracias por esta invitación no igual muchísimas gracias por la invitación de verdad que me cayó y dije ah no manches qué bueno te censuraste que la noticia te cayó ¿qué? ahí te censuraste ay perdón ¿ya me escuchó? es que el algoritmo no te deja de ir gocerías por eso es que la noticia me cayó de poca madre y ahí me la censuró te censuró de pocas pulgas ya le voy a cambiar no la verdad es que me cayó muy bien la noticia y este y gracias por la invitación de verdad que son increíbles chicos ah muchas gracias hasta el rato te pasamos tu bolsa de dinero y también somos fans por eso siempre estamos también al pendiente de lo que hacen exacto así que un poquito este un kikoku exacto el corazón de Peña Nieto como es así ¿no? kikoku y que nos vemos en el próximo Ceno Show tal vez y solo tal vez Mario si esté con nosotros o tal vez no siga ahí recuperándose la cosa es que si no ven el show no lo van a saber entonces tienen que verlo para descubrirlo y ver si está Mario y por la nada si regresó Mario en los comentarios y cosas así exacto porque Mario siempre contesta en los comentarios bye siempre